Buenas tardes, vecinas y vecinos. Señoras y señores concejales, una vez comprobado que existe quórum suficiente, vamos a iniciar la sesión ordinaria del Pleno, convocado para hoy, día 27 de febrero, con el siguiente orden del día. Primer punto. Aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el 30 de enero de 2020. Señora Verderas, ¿alguna objeción al acta? Muy buenas tardes. No, ninguna objeción. Gracias. Señor Jiménez Rubio. Buenas tardes a todos. No, ninguna objeción. Señora Cima de Villa. No, ninguna objeción. Buenas tardes. Señor Herrera. Buenas tardes. No hay ninguna objeción. Señor Jiménez González. Hola, buenas tardes. Ninguna objeción. Señor Hortelano. Buenas tardes. Ninguna objeción. Vale. Pues como no hay ninguna objeción, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Unanimidad. Pasamos al punto 2. Aprobación si procede de reconocimiento extrajudicial de crédito. Señor secretario, tiene usted la palabra. Se da cuenta del dictamen favorable emitido por la comisión, o de un extracto del dictamen favorable emitido por la comisión informativa de coordinación municipal, urbanizaciones, comunicación, seguridad, hacienda personal y servicios municipales. Adoptado en sesión celebrada el 20 de febrero de 2020. Se propone al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar reconocimiento extrajudicial de créditos 763 de 2020 correspondiente a gastos realizados en ejercicios anteriores de conformidad con el siguiente detalle. Mopa Núñez Sociedad Limitada, importe 3.467,73 euros por concepto de reparación máquina excavadora Fermec. Fejoluz, por importe de 9.112,69 euros por concepto de mantenimiento alumbrado público. Gas natural, por importe de 2.900 euros con 44 céntimos por concepto de alumbrado público Berzosa y Verdrola, por importe de 713,51 euros por concepto de alumbrado público Asturias. Y Batium, por importe de 4.870,69 euros por concepto de alumbrado público Manuel de Falla, Tejera y Cerrillo. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 los correspondientes créditos con cargo a las aplicaciones presupuestarias relacionadas en el expediente. Gracias, señor secretario. Señora Barderas, ¿tiene usted la palabra? Buenas tardes. Nosotros vamos a votar a favor porque sabemos que a veces pasan estas cosas. Las facturas llegan tarde, las partidas a veces están agotadas, incluso a veces se hacen previsiones en gastos que luego se superan por motivos extraordinarios que pueden surgir a lo largo de un año. Bueno, contempladas las facturas y visto la comisión informativa de que se trataba, no tenemos ninguna objeción. Muchas gracias. Gracias, señora Barderas. Señor Jiménez. El Partido Socialista votará a favor, ya que el trabajo está realizado y hay que pagar esas facturas únicamente. Gracias. Señora Cima de Villa. Nosotros votaremos a favor. Señor Herrera. Siguiendo la misma argumentación del resto de los grupos, nosotros votaremos a favor. Gracias. Señor Jiménez. Sí. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Sí, nosotros votaremos a favor también. ¿Y señor Hortelano? Sí, visto lo que vimos en las comisiones y que es necesario pagar las facturas, también entendemos que todavía tenemos que seguir comprendiendo exactamente cómo funcionan los presupuestos y cómo se están controlando. Entendemos que es algo normal y como ya hay mayoría nos abstendremos. Gracias. Vale, pues gracias a todos. Procedemos entonces a la votación de este punto. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Ay, perdón. Perdón, lo siento. Bueno, perdón. ¿Votos a favor? Repito. ¿Doce? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, perdón. Pasamos al tercer punto. Es una moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos con el título en apoyo de la instalación de un repetidor de telefonía móvil en la zona de la urbanización Parque de las Colinas. Si me permites un inciso antes, porque efectivamente, aparte de lo que tratamos en la comisión informativa y como sabíamos que se habían hecho trabajos en el anterior gobierno sobre este tema, estuvimos mirándolo, encontramos todo lo que se había hecho. De hecho, ya se había aprobado esto en un pleno y se había mandado… Lo ha estado viendo Arantxa. Le voy a conceder ante Arantxa la palabra para que explique cómo está la situación, porque el trabajo ya estaba hecho en la anterior legislatura. Y así como se habían remitido ya documentación a la Comunidad de Madrid y todo para intentar arreglarlo. Arantxa. Sí, buenas tardes. Bueno, estuvimos buscando el expediente. Es verdad que no teníamos acceso porque era de la corporación anterior, pero ya hemos localizado el expediente en papel y ya se aprobó en pleno, en sesión ordinaria, celebrada el 29 de enero de 2015, la propuesta para la ubicación de una antena de telefonía móvil entre la urbanización Las Colinas y Torrelodones. Es cierto que encontramos ayer el expediente. Hoy ya por fin lo he encontrado a nivel de gestión y lo estamos estudiando. Básicamente, hay estudios de cobertura, informes de policía y de guardia civil. Se remitió todo. Se remitió a la Comunidad de Madrid con un informe del letrado contratado y un escrito del anterior alcalde al Consejo de Gobierno para darle tramitación que es de fecha. Déjame que te lo diga, déjame que es de 2018. Bueno, el escrito es del 13 de febrero de 2017 y lo último que tenemos es un escrito de autorización que se solicita de 2017. Entonces, está en ese punto, está en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo vamos a retomar y vamos a ver si se encuentra ese expediente en la Comunidad de Madrid y en qué punto está. A ver, quería comentar esto, no por interrumpir y que no presente la moción en absoluto, sino porque se va a poner a disposición de todo el mundo este expediente que yo creo que se ha tramitado bastante bien y para que lo conozcáis. Y entonces, si es tú más oportuno ahora, pues seguir adelante con la moción. Yo, desde mi punto de vista, visto el trabajo hecho, realizado, en qué situación está, creo que está todo bastante avanzado para darle continuidad al trabajo. Vale. A ver, desde nuestro grupo nos parece fenomenal que esté aprobado desde el año 2015, he entendido, ¿no? En pleno en 2015. En pleno del año 2015. Bueno, ya han pasado unos años. Vale, bueno, esta parte es fenomenal que eso esté aprobado y que estamos trabajando sobre ello, pero yo creo que la propuesta de acuerdo que tenemos aquí va un poco en la misma línea, ¿no? Yo creo que no tenemos que… que podríamos, de alguna forma, comprometernos toda la corporación a seguir adelante con ello. Creo que no hay que retirarlo. Se aprobó por unanimidad, me parece, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que, como quieras, o sea, yo viendo un expediente en la situación avanzada que está, que ya se ha tramitado la Comunidad de Madrid, creo que es correcto… Vamos, lo ponemos a disposición vuestra para que lo analicéis. Yo veo que es como reincidir en algo que ya está trabajado y que está puesto en marcha, pero como queráis… Yo no dudo que esté en marcha, que esté todo bien gestionado, ¿eh? Pero si es verdad que estamos en el año 2020, todavía eso está ahí parado. Entonces, bueno, por nuestro lado sí que dejamos la moción encima para votarla. ¿La votamos entonces? Sí, sí. Vale, vale. Podemos decir algo, sí. Sí, sí, por supuesto. Primero que presente la moción… Ah, sí, claro. Vale. Es que era… hacer este inciso era únicamente pues para dar esta información que la tenemos a última hora. Sí, era para explicar la situación. ¿Vale? Correcto. Vale. Únicamente en el título, el otro día cuando estuvimos en la comisión informativa, habíamos hecho una variación en el título. En vez de cómo está, cómo aparece aquí, lo que habíamos dicho era a dar una solución a la cobertura de la telefonía móvil de la zona de las colinas, Berzalejo y Punto Ciego de la carretera M618, que va de Oye Manzanares a Torrodones. Ese era el título en el que habíamos acordado todos la otra vez en la comisión, dejarlo así. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Se ha corregido. Se ha corregido en el último punto donde se hace la propuesta. En la propuesta de acuerdo. Pero en el título no se ha puesto. Entonces, si la sometemos a votación, lo que propone, si yo estoy de acuerdo, es que en el título también ponga eso. Eso es, que se modifique el título. Y la propuesta de acuerdo es que todos los miembros que aquí estamos de la corporación nos complementamos a la solución a la cobertura de telefonía móvil en la zona de Parque de las Colinas, el Berzalejo y el punto negro de la carretera M618 de Oye Manzanares a Torrodones. Correcto. Eso sería. Paso ya la palabra a los jueces. Señora Bardera. Nosotros, nuestro grupo municipal, como bien ha dicho el señor alcalde, desde el principio de la legislatura 2015 y no sé si incluso antes ya empezamos a trabajar en este expediente, en el que todos los grupos políticos, además, siempre hemos estado de acuerdo en sacar adelante eso. En cada sesión de control al equipo de gobierno anterior, el Partido Socialista mostraba su preocupación por ese tema. Al igual, insisto, que todos los partidos políticos. Luego, es algo que efectivamente se ha venido haciendo desde 2015, consta en un pleno, pero yo creo que anteriormente ya había plenos. No sé si con la moción lo que quieres es refrendar ese trabajo. Nosotros, de cualquier manera, la vamos a apoyar. Lo que sí que es cierto es que los expedientes tan complejos tardan muchísimo tiempo. No porque vayamos a votar esto ahora ni va a ir la cosa más rápido ni vamos a conseguir mucho más. Aquí lo único que vamos a votar al final es que nuevamente en el 2020, esto es lo que yo creo que estamos haciendo y lo vamos a apoyar. Corrígeme si me equivoco, es que en el 2020 volvemos a estar de acuerdo o no en esta votación todos los grupos políticos en seguir este expediente. Lo que sí que me gustaría también preguntar, o no sé si yo he entendido mal a la concejal, es que no encontraba ese expediente en la anterior legislatura que no estaba a disposición. ¿Ha sido eso? Claro, nosotros no teníamos disposición y yo no encontraba ese expediente. Ramón ya me ha dirigido por donde podía estar y ya lo tenemos, pero en gestión yo no lo tenía asignado porque los de la anterior corporación yo no los tengo asignados. Vale, pero usted en la anterior corporación podía haberlo solicitado, igual que nosotros solicitamos expedientes. O sea, quiero decir que quería aclarar ese punto, que cualquier concejal puede solicitar un expediente y verlo, esté en la oposición o esté en el equipo de gobierno. O sea, que no quiero que el público se quede con la sensación de que el expediente estaba perdido ni mucho menos. No, no hay duda. Y que no le ha costado encontrarlo, es decir, quería aclarar simplemente ese tema. Tenía que preguntar a la persona adecuada porque yo en gestión yo no lo podía encontrar porque no lo tengo disponible. Que no hay duda sobre eso. El expediente está completo, está aprobado por el Pleno todo, todos los trámites, para que nadie busque nada raro en eso. Únicamente que lo hemos encontrado físicamente, pero no es que estuviese escondido, estaba en mi despacho, o sea, que no estaba escondido. Pero yo no lo había visto. Era solo un poco matizar o preguntar por las palabras de la concejal. De cualquier manera, también en la comisión se habló unos… yo la verdad es que tampoco sabía en qué punto estaba ese expediente desde el 2015. Sí que nos ha propuesto, aunque avalemos ahora que todos seguimos en el mismo punto del interés de que se solucione ese problema, sí que considero que deberíamos esperar a ver hacia dónde nos llega y buscar vías alternativas. Nuestro grupo municipal en la comisión informativa propuso una vía que no sabemos si es o no factible, pero que con los adelantos tecnológicos comentamos pudiera ser posible que haya ahora tecnología que no dependa de las antenas, sino que vaya unos aparatos que van en el suelo que captan la señal de las antenas y la difunden en otra dirección. No sé si esto sirve para muchas cosas, pero no sé si para esta en concreto a lo mejor tiene esa utilidad o si es tal la cantidad de hectáreas que tenemos que abarcar, que sería costosísimo, no lo sé, pero bueno, que podemos ir trabajando en otras alternativas por si acaso finalmente el expediente no llegará a buen puerto. Y por nuestra parte, nuestro grupo refrendará que sigamos preocupándonos por este tema. Por contestarnos, ¿es usted ahora o después? Sí, sí, tiene la palabra. Al revisar el expediente, es verdad que el primer estudio que hay de cobertura móvil es desde el año 2012 y como dijimos el otro día, puede que las antenas sean más potentes. Posiblemente esa parte haya que volver a solicitar un estudio por parte de Vodafone y Movistar, son los estudios que hay ahora mismo, y haya que hacer un trabajo en ese sentido. Yo creo que es un tema que tenemos que revisar con más detenimiento y bueno, también se ha realizado un primer acercamiento al Ayuntamiento de Torrolodones para saber cuál sería su disposición y estamos ya entablando conversaciones con ellos para ver si hay un sitio que esté más en su zona, que era el último planteamiento, me acuerdo, que el anterior alcalde hacía, pues para ir avanzando en ese sentido y también vamos a compartir lo que vayamos adelantando con ellos. Sí, efectivamente. El miércoles tuvimos una reunión con el alcalde, el concejal de urbanismo de Torrolodones, para tratar este tema. Cabe la posibilidad de una ubicación que todavía no está definida, pero ya en terreno municipal de Torrolodones, que no está dentro del parque y que nos daría coberto. O sea, es otra posibilidad, pero que no está todavía definido. Sí que se está moviendo ya todo. A ver, tiene una palabra el señor Cimadevilla. Ay, perdón, ¿me ha dejado el señor Jiménez? Nada, señor Cimadevilla. No, no, como ha estado arranchado. Pues nada, por nuestra parte, en fin, apoyar el tema de que haya cobertura en las colinas. Pero bueno, si bien, en fin, no sé, tampoco veo las necesidades, si ya tenemos ese acuerdo de antes y se va a trabajar en ello. Pero vamos, lo apoyaremos. ¿De acuerdo? Y bueno, sí, las antenas generan controversia y cualquier solución que sea no colocar la antena en las colinas será mejor. Entonces, por eso mismo estaba bien el quitar en la moción el texto, cambiar el texto. Y obviamente cualquier solución que sea el ubicar la antena o la solución, lo más lejos posible de las colinas, pero que dé, que alcance para dar cobertura, pues será mejor. Señor Herrera. Sí, gracias. Nosotros apoyaremos, obviamente, esta moción. Lo que sí nos surge la duda es el estado en el que se encuentra el expediente en la Comunidad de Madrid. Es decir, realmente yo creo que puede ser interesante recuperar ese expediente para evitar retrasos y demoras, estudiarlo, en el caso que dice la concejala de nuevas tecnologías, pues implementar las mejoras que pueda haber para estudios como puede ser la zona wifi o de ese tipo, pero no empezar desde cero con ningún estudio porque volvemos otra vez a empezar y son más retrasos y más retrasos. Han pasado prácticamente cinco años, entonces yo creo que es interesante saber en qué estado se encuentra en la Comunidad de Madrid. Correcto, sí, sí. Correcto. Pasamos la palabra al señor Hurtelano y cierra usted. Bueno, que termine la sesión. ¿Se oye? Sí. Sí. Nosotros lanzaron una idea, ya lo comentamos en las comisiones, que había y hay muchas reticencias por parte del Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares a cualquier instalación en el parque. Sabemos que en diferentes reservas naturales se han instalado para rayos en masas arbóreas muy potentes y aquí no tenemos. Les lanzo la idea para poder hablar con ellos. Podría ser una solución coadyuvar una zona que tenga muchos impactos de rayos, y hay dos zonas que las tenemos, con una instalación que puede llevar también los repetidores de telefonía. Y sería una solución buena para todos. Señor Jiménez. Sí, pues la verdad que nuestro grupo está completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho cada portavoz de la corporación. Y con esta moción lo que conseguimos es justo lo que queríamos conseguir, activar otra vez todo esto. Bueno, de acuerdo. Entonces, por nuestra parte. Y, bueno, respecto a lo que comentaba nuestra compañera del Partido Popular, justo es así, Vicky. Es decir, en la propuesta de acuerdo lo que decimos es comprometernos a dar solución. No estamos diciendo a poner una antena o cualquier otro aparato similar, sino a dar una solución, a estudiarlo entre todos y ver cuál es la mejor solución para, de alguna forma, solventarlo. De acuerdo. Entonces, vamos a pasar a votar esta moción teniendo en cuenta que el enunciado inicial es como el final, porque no está modificado en el título. ¿De acuerdo? ¿Queréis que vuelva a leer el enunciado? Sí, léelo para que le quede claro a todo el mundo. El título sería Apoyo a dar solución a la cobertura de telefonía móvil de la zona de Las Colinas, Verzalejo y Punto Ciego de la carretera M618, de Ollo de Manzanares a Torralodones. Correcto. Y la propuesta de acuerdo será que todos los miembros de la corporación nos comprometemos a dar solución a la cobertura de telefonía móvil en la zona del Parque de Las Colinas, Verzalejo y el Punto Ciego, Punto Negro, de la carretera M618, de Ollo de Manzanares a Torralodones. Correcto. Bueno, pues con esta pequeña puntualización y modificación. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Pasamos al punto cuarto. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos con el título Moción para que se revise y tomen acciones en los distintos agujeros y vallado en la Berzosa y se asegure la seguridad de las personas y mascotas. Si quedamos en la comisión informativa, porque se trató que ya estaban hechos y efectivamente faltaba, de todos los que se presentaron faltaba uno y justo ya se ha puesto. Aquí te traigo un reportaje fotográfico en el que todas están con la rejilla, tanto superior como incluso alguna lateral que era muy grande, que han puesto solo una barrita para que no pueda pasar una mascota o un niño. Vale, una pregunta. ¿Cuándo se ha hecho esto? ¿Perdón? ¿La última? Sí, estas, las que presentamos aquí. ¿Cuándo se han hecho? Porque, a ver, a mí, por no jugar a la nato y al ratón, la duda que me queda es la siguiente. Y es cuando esto se presentó, pues las fotografías hicieron el día anterior a presentarlo. Entonces, me imagino que eso se habrá solventado, se habrá arreglado después de haber presentado la moción, o sea, en esta semana. Lo que te comentaba, quedaba una por hacer y se hizo ayer. Vale, o sea, que se han hecho durante la semana. Perfecto. Se ha hecho la última, ¿eh? La última se hizo ayer. Las otras estaban ya hechas. Pero de la semana anterior. O sea, no estaban hechas antes de presentar la moción. No, no, se habían hecho en el mes de agosto, se habían hecho algunas. La última, noviembre. Y estaba encargada. Y estaba encargada, faltaba una. Lo que sí te puedo decir es que están hechas absolutamente todas. Sí, sí, yo no discuto, que estén hechas absolutamente todas. Si me pregunta es si la reparación de estas se hicieron la semana justo después de la moción, cuando tuvimos las comisiones informativas. Unas se habían hecho antes, en noviembre. Y otras después. Y otra, la última se hizo ayer. Pero estaba encargada la regimita. Sí. Pero bueno, que había sido… Pero si es por conocer la situación y realmente saber si se ha hecho después de la moción o estaban ya hechas. En la comisión, cuando estuvimos hablando del tema, lo que a mí se me dijo era que estaban ya todas reparadas. Y que ese mismo día estábamos en la comisión el jueves y el viernes se me iba a llamar para confirmármelo. Yo no recibí llamada por parte de nadie. Y yo hablé con la gente de la Berzosa y fuimos justo a comentarlo con ellos y estaban sin reparar. Entonces, lo que me han dicho, que luego es verdad, que ayer fueron a verlas y estaban reparadas esta semana. Y nosotros estábamos encantados de que estén reparadas. Porque al final lo que vimos era que, bueno, pues podía ser peligroso para tanto personas como animales. Y era interesante. Pero bueno, yo creo que lo que podemos decir es que se han reparado después de la moción y no que estaban reparadas antes. Nada más. No, perdón. Sí, que no voy a entrar en esta discusión. Sí, lo importante es que estén reparadas. Efectivamente. Yo te he dicho… Yo creo que es súper importante que estén reparadas. En noviembre se habían hecho varias. Yo creí que estaban hechas el día de la comisión informativa. Cuando lo preguntaste, además, te dije… Me han dicho los operarios que esta también está. Cuando salí de allí se confirmó que faltaba una y justo el lunes lo han hecho. Yo no voy a discutir contigo si se han hecho antes o después. Lo que te aseguro es que están hechas. Dejar a jodarse un poco, claro, si no os discutís. Pero bueno, ¿cuál es la que faltaría nada más? Sí, claras están. Faltaba una. La de la Rocina. Sí. La calle de la Rocina. Solo faltaría esa. Faltaba esa. Si quieres, toma ahí. Te dejo tal y como me lo han mandado. Pásalo por allí. Pues entonces, de la moción. No sé si se puede hacer o no se puede hacer. Lógicamente, las que ya están reparadas. Bueno, la de la calle… El vallado en la avenida de Asturias tampoco estaría hecho, ¿verdad? Pero el vallado, ¿sabes que no es un tal vallado? Faltaría eso. Hay que hacer una obra que es costosa porque toda la parte esa se ha redundido y hay que hacerla, no es poner una valla. Lo sé, lo sé. Pero entonces, faltaría nada más que la calle de la Rocina… No, eso ya está hecha. Y avenida de Asturias. Está hecha. O sea, que esa es la que faltaba, señor. La de la Rocina, ¿sabes que faltaba? Y ya está terminada. Sí. Pero solo faltaría la de la avenida de Asturias. ¿La avenida de Asturias, qué? El vallado. El vallado. Solo faltaría eso, ¿no? Pero eso va para… Vamos, tiene que haber proyecto, tiene que haber todo. Eso no se puede hacer en un día, ¿eh? Vale. Pues entonces, de las otras calles, la retiraríamos de esta moción y dejaríamos nada más que la avenida de Asturias. No, pero a ver… No, si no es… Vamos a ver, de alguna forma esto es peligroso. Si vais a verlo, al final es peligroso. Por ahí hay un terraplén, puede caer alguien. Es decir, y con esta valla que hay, pues tampoco lo evitas. Entonces, de alguna forma, tratar de solventarlo hasta que se haga esa obra, nada más. No sé si me termino de explicarlo. Pues la verdad es que… A medias. Bueno. A ver. Retiraríamos de la moción todas las demás calles, si ya están solucionadas, como decís, ¿vale? Y dejaríamos la avenida de Asturias. Pero a ver, de verdad, Juanfran. ¿Ve es oportuna una moción ahora para cada agujerito o bache que tengamos que arreglar en el pueblo? ¿Presentar una moción o presentar una sugerencia o una propuesta de que se actúe en ese punto? No, pero es que cuando presentamos sugerencias y no presentamos mociones… Se nos viene a decir que no presentamos nada. Entonces, prefiero que sea como moción. Venga, ya usted presenta la moción. ¿La presenta? Sí, sí, presentamos la moción. Venga, presentamos la moción. Para el vallado de la avenida de Asturias. Perdón, señora Vardera, ¿tiene usted la palabra? Nosotros apoyamos la moción en el sentido de que se arreglen las cosas de las preocupaciones de los vecinos o las cosas que estén mal. Pues intentemos que sí, pero también reconocemos que hay un trabajo inmediato por parte del equipo de gobierno y una preocupación por el tema. También es verdad que entiendo que el señor de Ciudadanos presente mociones en este sentido, ya que parece que si no presentas mociones es que no trabajas. Esto seguramente en ruegos y preguntas se podría resolver, pero entiendo que después de que se haya hecho algún comentario en ese sentido, pues quiera usted participar en el pleno a través de mociones. En este caso, usted en la moción está presentando tres casos concretos, creo recordar, cuatro, de los cuales el señor alcalde dice que están solucionados. Nosotros nos vamos a abstener porque entendiendo que usted presente mociones sobre cosas que su grupo municipal detecten que estén mal, pues evidentemente vamos a apoyar el sistema, si usted lo cree conveniente, que sea por moción. Pero por otro lado nos vamos a abstener porque entendemos que también esas cuatro, si ya están solucionadas, pues no tenemos que votarla a favor para que se preocupen porque ya se han preocupado. Claro, por eso decía que retiraba el resto de las que están solucionadas y dejaríamos nada más que el vallado en la avenida de Asturias. Siendo así, disculpe porque no he escuchado esa parte. Apoyaremos la moción para que se termine de concluir esa obra. Gracias. Con respecto al vallado del puente de la Berzo, o sea, el margen derecho, lo que puedo decir es que lo vamos a estudiar porque ahí tiene que entrar una obra. Y bueno, pues lo estudiaremos. Si es la mejor forma poner ahora un vallado que no ha estado, ninguna de las dos márgenes está, pero si lo creen los servicios técnicos, pues se pondrá. ¿Vale? Señor Acimadevilla, ¿tiene algo? Sí, nosotros estamos de acuerdo. Si nunca ha estado vallado, primero tenemos que hacer un formato de servicios técnicos y ahora no nos solucionamos. Señor… Está señalizado en la moción. Sí, está oído bien. Se ha oído bien. Se ha oído. Se ha oído. Se ha oído. Señor Herrera. Señor Herrera. Sí, simplemente no. Una aclaración por lo que puedo saber del asunto. La zona esa tiene una afección de cauce público. Entonces, además, creo que linda con una parcela privada y es decir, que el proceso probablemente es más complejo de lo que parece. No es tan sencillo poner ahí una valla porque a lo mejor esa misma valla se viene abajo y puede ser peligroso. Entonces, lo que requiere es un estudio muchísimo más detallado y, bueno, pues a lo mejor puede requerir una valla o no. O incluso una valla al otro lado del cauce. Ese cauce, reiteradamente, los vecinos de La Berzosa siempre han criticado que está muy sucio. Está muy sucio, pero no por vertidos, sino porque no se limpia adecuadamente. Y entonces, cuando hay lluvias de descorrentía, pues se genera lo que pasó en ese lado. Y es que se cayó un lateral completo del arroyo. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, nosotros, claro que estamos a favor de que se pueda arreglar, pero no sabemos si realmente el hecho de poner una valla va a solucionar o no el problema. Gracias. Señor Ortelano. Sí, yo comprendo la preocupación del compañero, pero yo creo que lo más sencillo, quizá, y esperando el dictamen de los técnicos, porque esto es inminente. Entonces, sería para evitar que haya ningún riesgo en ningún ciudadano poner tres vallas de obra con una señalización para evitar ningún riesgo y ya está. Sería lo más sencillo y lo más rápido. ¿Se está de acuerdo el compañero? Señor Jiménez. Sí, pues como decía al principio, por nuestra parte y viendo las fotografías que nos habéis pasado, estamos de acuerdo en retirar esos puntos de la moción, porque vemos que está reparado y por nosotros estamos encantados de que así sea. Entonces, dejaríamos nada más que la moción para la zona de la avenida de Asturias y modificaríamos un poco el acuerdo. Lo que haríamos sería instalar al equipo de gobierno a solventar lo antes posible la situación, para no hablar de vallado, solventar la situación de peligrosidad en la zona de la avenida de Asturias. Entonces, que tengan que hacer los técnicos los informes, etcétera, etcétera, y sobre eso, pues… Pero sí que es verdad que nosotros pensamos que hay una situación ahí que es peligrosa para los vecinos y, bueno, que se solventen lo antes posible. Nada más. A ver, ¿alguien más quiere participar? ¿Nadie? Pues entonces, hay que aprobar primero la enmienda, porque hace una enmienda a la propuesta que hace inicial. Primero se votó la enmienda. Ahora hay que votar la enmienda, es decir, ya no aparece en todos los puntos, ahora solo es el vallado de la avenida de Asturias, ¿no? Eso es. Venga, pues, votos a favor de aceptar esa enmienda. Votos a favor. Me parece que son doce a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una. Con esto se acepta la enmienda y ahora pasamos a votar ya la moción definitiva solo con el punto este del vallado de la avenida de Asturias. ¿Votos a favor? No, no es vallado. Se instalar el Gobierno que hay que solventar lo antes posible la situación de peligrosidad. ¿De acuerdo? No estamos diciendo que se tenga que hacer un vallado, los tenemos que hacer los informes, pero que se solventen lo antes posible. Vale. Eso es. Vale, votos a favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis votos a favor. ¿Votos en contra? Venga, ahora, vamos. ¿Abstenciones? Una. Empate. Yus. Pasamos a votar otra vez. ¿Votos a favor de esa enmienda? Seis. ¿Votos en contra? Siete. Ya no tengo que utilizar el voto de calidad. Se rechace esta enmienda, pero que se rechace la enmienda no quiere decir que no vamos a hacer el estudio, que estamos ya en el... No la enmienda. ¿Eh? No se rechaza la enmienda, se rechaza la moción. Perdón, perdón, la moción. Pero que se rechace la moción no significa que no se vaya a hacer, porque ya estamos en el estudio y es bastante costoso. ¿Vale? Me alegro. Vale, pues gracias. Pasamos al punto cinco. Moción presentada por el Grupo Municipal Bosch de 4 de febrero con el título Día Europeo de la Memoria del Holocausto y el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Tiene la palabra el señor Teleno. Perdona, es que se oye muy poco. A ver si es que el micro no funciona bien. ¿Vale? ¿Ahora? Ahora. ¿Ahora mejor? Perdón. Esta fecha coincide con la liberación en 1945 del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en Polonia, donde fueron asesinados cientos de miles de personas de todas las condiciones, clases y nacionalidades, especialmente judíos, polacos y húngaros, polacos católicos, gitanos, disidentes políticos y homosexuales. En este sentido, queremos unirnos al recuerdo de las víctimas y a los actos de condena de uno de los sucesos más oscuros y terribles de la historia de Europa, la aniquilación sistemática y premeditada por parte del Estado Nacional Socialista de millones de personas que fueron perseguidas por motivos de raza, los judíos, origen étnico, los gitanos, religión, católicos, categoría social, comisiones políticas u orientación sexual, homosexuales. Es por ello que reiteramos el derecho de toda persona a practicar sus creencias religiosas, el derecho de toda persona a manifestar sus ideas políticas y a ser respetado con independencia de su origen étnico, cultural o de su orientación sexual. Rechazamos cualquier afirmación o manifestación orientada a negar o minimizar total o parcialmente los sufrimientos y persecuciones a que incidió en ese periodo histórico. Por todo ello, proponemos al Pleno de este Ayuntamiento de Imazanares la aprobación de la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Imazanares, con motivo del día 27 de enero, Día Europeo de la Memoria del Holocausto y Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, quiere recordar a todas las personas que sufrieron persecución en campos de concentración y exterminio nazis, en especial a la comunidad judía, a los católicos, disidentes políticos, personas de etnia gitana y homosexuales sujetos de persecución y muerte. Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Imazanares quiere expresar su reconocimiento y recuerdo para todos aquellos que supieron ver la barbarie y con sus limitados medios lucharon para proteger a los judíos perseguidos o por su liberación, aun asimiendo enormes riesgos personales, como son los españoles declarados justos entre las naciones en el Museo Yashbazen de Jerusalén por contribuir a salvar la vida de judíos perseguidos por los nazis. Entre ellos, Ángel Sant-Briz, José Ruiz Santaella y su esposa, Carmen Esrader, Eduardo Proper de Callejón, Concepción Falla Blasquez, Martina Guerrillo-Tegui y Sebastián Romero Radigales, a los que dedicamos especial mención por ser ejemplo de generosidad, humanidad y respeto a la dignidad de la persona. Y, si me permite el señor alcalde, pues haría también una pequeña enmienda, porque, como comentamos en las comisiones, el Partido Popular nos dijo que hace ya años, aun sin precisar la fecha, hicieron algo parecido y me parece muy bien, pero queremos hacer constar que en este pueblo tenemos una especial relación con el pueblo judío, ya que tenemos una comunidad judía y tenemos un cementerio judío. Y, de hecho, tenemos personas que sobrevivieron al holocausto, algunas en el campo de Auschwitz, que ya yacen enterradas aquí. Entonces, pues, si a ustedes les parece bien, pues, tomar alguna iniciativa al respecto. Sé que la Fundación Beleta Friedman está haciendo ahora una exposición sobre el holocausto y sobre la memoria de la misma que está recorriendo España. Sería muy bonito invitarles aquí a la Casa de Cervantes y traernos la exposición y a su hija. Os lo dejo como ejemplo. Esto sería una propuesta, ¿no?, de invitaciones. Bueno, pero no es que vaya enmendada, sino que únicamente, luego, aparte de la moción, es esa propuesta para hacer esa invitación, ¿no?, o va dentro de la enmienda. Os la dejo fuera. Si os parece bien, os dejo la moción por un lado y después la propuesta a vuestra valoración. Pues, señor Barderas, tiene usted la palabra. Nosotros vamos a apoyar la… Nosotros, nuestro grupo municipal va a apoyar la moción. Señor Jiménez. Gracias, señor alcalde. Estamos a favor de prácticamente toda la moción, pero nos ha sorprendido enormemente que esta moción venga de Vox, ya que día tras día en el Congreso, Senado, Ayuntamientos estáis en contra del matrimonio homosexual, de las religiones que no sean las vuestras, o incluso en contra de los menores no acompañados. En definitiva, predicáis algo que en los parlamentos no estáis muy de acuerdo. Nosotros, el Partido Socialista, se va a abstener si se incluye en la moción, por ejemplo, la persecución a todas las religiones, ateos o incluso a personas con enfermedades mentales o con discapacidad. Si no se incluye, votaremos en contra. Gracias. ¿Señora Cima de Villa o señor…? Nosotros echamos algunas cosas en falta en la moción, con lo cual vamos a presentar otra en este punto y nos abstendremos. Sí, nosotros, como no puede ser de otra forma, pues, claro, estamos de acuerdo. Es decir, yo creo que a estas alturas ya, al siglo XXI, pues, nadie puede estar en contra del holocausto. Es cierto que en la presentación de la moción, pues, quizás no vienen explicados algunos puntos, como estaban diciendo algunos compañeros, pues, no se alude solamente a un tipo de religión, se alude a un tipo de variación de orientación sexual, es decir, queda un poco colgada. Ahora, sí que surgen algunas dudas por el tema de la propia comunidad judía que estaba reclamando el representante de Vox. Yo en el pueblo, lo que es la comunidad judía como tal, no conozco, conozco muy poca. La poca que está, está en el cementerio. Es decir, no conozco una comunidad judía como tal, lo cual no quita para darles el apoyo como cualquier otra religión. Y luego, además, en los medios sí que ha salido a la luz, por ejemplo, que esta propia propuesta de Vox se ha presentado en Valencia, por ejemplo, y parece ser que ha sido votada en contra por los mismos representantes de Vox. Entonces, no deja de ser un poco incongruente. Y, por último, como hemos dicho en múltiples ocasiones, este tipo de asuntos que nosotros, como partido local, con todo el respeto que tenemos, pues creemos que, sin dejar de ser interesantes, pues al final lo que menoscaban son los intereses del propio pueblo y de los vecinos. Y muchas veces lo que hacen es crear tensiones y diferencias entre los grupos y entre las personas. Entonces, nosotros apoyaremos la moción cuando incluya absolutamente todo, todo, todo lo que el resto de los grupos les parezca que tiene que incluir este tipo de moción. Gracias. Señor Jiménez. Sí, vamos a ver. Nosotros apoyaremos la moción, pensamos que es lógico, es coherente. Y si algún grupo quiere añadir algo más a esta moción, que también nos parece coherente, pues también estaríamos encantados. Pero que al final aquí lo que estamos votando es lo que dice la moción, no lo que ha hecho Vox en un sitio o en otro, o lo que afirma en cuanto a otras cuestiones. Yo me ciño a lo que dice textualmente la moción. Nos parece coherente y la vamos a apoyar. Señor Hortelano. Sí, pues contestando alegaciones en lo referente a que sorprende que venga de Vox. Vox es un partido que defiende ante todo la libertad de todos los españoles ante la ley y ante el sistema, ante el Estado. Y me gustaría que todos presumiéramos de lo mismo. Pero no lo sé. Sin entrar en estas disquisiciones, lo que sí les digo es, me dicen por qué solamente, por ejemplo, católicos, porque 1,5 millones de polacos por ser católicos fueron exterminados por los nazis. Que al final reiteramos el derecho de tu persona a practicar sus creencias religiosas, o no, por supuesto, ante todo la libertad individual. Esa es una enmienda que sin duda aceptaríamos. Después, lo que hagan en otros pueblos a mí me da igual. Aquí tenemos el privilegio de tener una pequeñita comunidad judía, que a lo mejor no conocemos mucho y os invito a conocer, y de tener algunos supervivientes de Ausbirkenau que están enterrados aquí. A mí me parece un privilegio histórico. Y, bueno, pues eso es todo. ¿Alguna intervención más? No me ha quedado claro si la propuesta del PSOE entraría, si la enmienda entraría para encontrar el voto, la abstención de ellos o no. Si reiteramos el derecho de toda persona a practicar sus creencias religiosas o no practicar ninguna, por supuesto, ante todo, como digo, la libertad individual. Si es eso lo que el Grupo Socialista propone, yo estoy de acuerdo en aceptarlo. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Venga, pues votos a favor de la enmienda de… Perdón, de la moción de Vox. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis votos a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Siete. No, pero eso tiene que ir luego en el punto de… Por urgencia, ¿eh? Eso ahora no puede ir. Pasamos entonces al punto seis. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, con el título Moción para que se ponga en marcha una comisión especial informativa con el objeto de revisar y proponer las acciones necesarias encaminadas a mejorar la limpieza del municipio. ¿Les pone la moción? Sí. Sí, bueno, pues como su propio nombre indica, justo lo que proponemos es crear una comisión especial informativa para… entre todos los grupos. Es decir, aquí no estamos instando al equipo de gobierno a mejorar la limpieza, sino vemos que es un problema que tiene el municipio. Sabemos que hay muchos vecinos que no están muy de acuerdo con ello y lo que tratamos de alguna manera es consensuar entre todos los equipos qué podemos hacer o aportar ideas o ver cómo podemos solventarlo o mejorar la limpieza del municipio. Y la propuesta de acuerdo sería crear una comisión especial informativa formada por todos los grupos y encabezada por el consejero responsable de área con el objeto de establecer un plan de limpieza general a medio y largo plazo, que yo creo que este es el problema que tenemos, general a medio y largo plazo, proponiendo las acciones necesarias encaminadas a mejorar la limpieza del municipio. Señora Vardera, tiene la palabra. Sí. Nuestro grupo municipal no va a apoyar esta moción. Explicamos en la comisión informativa que al respecto de esto y de muchas otras cosas, existen ya comisiones informativas en las que se pueden tratar estos temas y que tienen más validez que hacer grupos de trabajo para ver qué se pueden hacer con limpiezas o con cualquier otra cosa de mejora en el municipio. Creemos que eso es gobernar, es tomar decisiones, es hacerse responsable de arreglar las cosas que hay en el municipio y la labor de la oposición es estar vigilando y si creemos que no está en condiciones, pues decirlo en el pleno y el grupo municipal tomar las correcciones que considere. Como por ejemplo, recordamos que había una cárcher en el municipio que se podía limpiar con cárcher y parece ser que en esta semana han cogido esta máquina y están limpiando el pueblo con ella. Pues bueno, ha sido un matiz ahí que creo recordar que dijo Juanjo en la comisión informativa, mi compañero y demás. Es cierto que hay un problema de basuras en el municipio. Entiendo que ahora a mí, a nuestro grupo municipal sí que nos molesta, nos molesta porque vemos mucha incongruencia de hace un año a esta parte. Antes el grupo municipal no limpiaba y ahora veo muchas respuestas del equipo de gobierno que parece ser que es que los vecinos son muy sucios. Antes no eran sucios, antes la culpa la tenía el equipo de gobierno, ahora el equipo de gobierno limpia muchísimo, pero es que los vecinos son muy sucios y siguen tirando las cosas y demás. Evidentemente, hay que adoptar medidas de concienciación. Sinceramente, no sé tampoco si sirven, porque después de ocho años gobernando y tomando medidas de concienciación, recuerdo que hicimos hasta una campaña graciosa con el tema de los perros para que la gente recogiera con sus bolsitas y demás. No ha servido para mucho, seguimos con ese mismo problema y hay en épocas incluso que más agudo. Lo que sí que es cierto, y también lo comentamos en la comisión informativa, que muchas veces la limpieza sale a concurso público con una duración de muchísimos años y a veces las sociedades y los municipios cambian porque se viene a vivir más gente o porque la gente pasa en X cosas. Entonces, estos contratos tan largos, la duración, al final que sucede que hay más necesidad de la que está contratada ya y estipulada y eso provoca que a lo mejor haya servicios que no estén funcionando porque necesitan un incremento de ese servicio. Lo que sí que sería apropiado sería vigilar si los casos son estos, si se está dando este caso, que desde que se adjudicó la limpieza, la empresa ahora creo recordar que también fue 2014-2015, a lo mejor habría que ver cuánto ha aumentado la población, si en verano también se multiplica mucho más, si los servicios que ahora mismo tenemos cinco años más tarde dan cobertura a las necesidades del municipio y a lo mejor lo que hay que hacer es después de ver ese estudio hacer una contratación extra en un modificado del contrato o buscar por otro lado empresas que solucionen esos problemas que puedan ser más agudos, lease chicles en el suelo, como nosotros por ejemplo hemos hecho en muchas ocasiones, pintadas o un suplemento de recogida en seres en otras épocas del año. Pero insisto, creo que los plenos están para denunciar estas cosas o para advertir, no voy a decir denunciar, advertir al equipo de gobierno que están sucediendo estas cosas e instarles a que lo hagan. Y les toca a ellos tomar decisiones y si se equivocan pues que los ciudadanos juzguen luego más tarde. Muchas gracias. Gracias, señora Verdera. Señor Jiménez. Gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal Socialista va a votar en contra. Yo creo que estoy bastante de acuerdo con la concejal del Grupo Municipal del Partido Popular. Creo que quien gobierna debe tomar las decisiones. Yo creo que el concejal del área o la concejala del área tiene que tomar esas decisiones. Saben los puntos que están más sucios. Tienen que llevar a los peones. Pues yo creo que la Cacher se sacó en fiestas, María Jesús. Ellos, los concejales, tanto José Antonio como María Jesús, saben perfectamente qué puntos. Yo creo que sí que se aceptan sugerencias, pero creo que quien tiene que tomar las decisiones y dirigir y gestionar es el equipo de gobierno o en este caso el concejal del área. Así que votaremos en contra. Gracias. Señora Cima de Villa. Nosotros también vamos a votar en contra. Yo creo que estamos abiertos a otro tipo de sugerencias, ideas, pero para que haya idea no se pueda hacer una moción. Yo estoy de acuerdo con la señora Verdera, cuantas veces decía que hay un turno de ruegos, preguntas y, en cualquier caso, todas las ideas que tenga el señor Ciudadanos serán bienvenidas, pero no como moción. Señora Herrera. Sí, por la parte que me toca, ya lo comentamos en la comisión. Obviamente, claro que somos conscientes del problema que hay, pero esto es un problema que existe hoy, existió ayer y existirá en el futuro. El tema de la limpieza es un asunto fundamental en cualquier municipio. Lo único que me sorprende es que en la exposición de los motivos, parece ser que Ciudadanos ha venido solicitando en marcha medidas, pero no sé qué medidas, a qué medidas se refiere. Si tiene que concretar alguna en particular, pues nosotros estamos encantados de escucharle. Obviamente, cuanto más información tengamos, muchísimo mejor. Y luego, por otro lado, el asegurar la salubridad, yo creo que no estamos en un punto, ni mucho menos de que tengamos que asegurar la salubridad de los parques públicos. Es decir, faltaría más. Se están haciendo limpiezas, se están haciendo las analíticas de Legionela, se está haciendo todo lo imprescindible que hay que hacer. Puntualmente, como vuelvo a decir, como pudo ocurrir en gobiernos anteriores, como ocurrirá ahora y como ocurrirá en el futuro, se podrá ver que un parque está más o menos sucio, que una zona, una acera está también más o menos sucia, pero desde luego no consideramos que el municipio sea realmente un caos de suciedad ni de basuras. Hay que implementar muchísimas medidas y en eso estamos, pero no solo porque pensemos, o yo piense personalmente que hay que hacerlo, sino porque además tenemos una presión para cumplir unos objetivos respecto a la gestión de los residuos que hay que acometer, sí o sí, porque además nos tocarán de una manera u otra el bolsillo si no lo hacemos. Y bueno, pues en todo ese tipo de cosas sí nos encontraremos y aceptaremos el debate y las propuestas y cualquier tipo de idea. Muchas gracias. Señor Rotelano. Gracias. Como comentamos en las comisiones, me parece una iniciativa interesante, pero es muy general y la generalidad es parte del Gobierno. Entonces, si el compañero estaría dispuesto a cambiarla y especificar medidas puntuales, por mí estupendo. Pero tal como está, nos abstendremos. Me parece muy general. Señor Jiménez, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Vamos a ver. ¿Puedo estar de acuerdo en gran parte de lo que están diciendo aquí de que esto es responsabilidad del Gobierno? ¿O estoy muy de acuerdo con ello? Tres veces lo hemos traído a pleno la limpieza del municipio. Y cuando presentamos esta moción no es que queramos quitar competencias al Gobierno, lo que queremos es, de alguna forma, colaborar entre todos. O sea, aquí no instamos al Gobierno a la mejora de la limpieza. Y la limpieza del municipio la hemos traído aquí al Pleno en ruego de sus preguntas tres veces. Tres veces. Y como los vecinos siguen quejando y nosotros vemos que sigue estando con ciertos problemas de suciedad, pues por eso traemos esta moción. A ver, yo sabía que esta moción no iba a ser de adelante, una cosa que tenía clara. Pero bueno, lo que conseguimos es que, de alguna forma, pues salte la voz de alarma y a lo mejor nos ponemos un poco más en marcha. Nada más. Muchas gracias. Yo le agradezco, de verdad, el interés porque creo que el problema de mantener limpio el pueblo creo que es un problema que todos compartimos. Le agradezco que haga propuestas, que haga sugerencias, incluso no solo en los plenos, directamente a los concejales encargados, porque entre todos tenemos que colaborar para crear un pueblo mejor y más limpio. Hombre, creo que la limpieza es un problema de todos. No es que vayamos diciendo ahora que es que los oyenses son más sucios en absoluto. Creo que es un problema de educación, de concienciación de todos, pero no solo de los gobernantes, sino también de todo el pueblo, de todos los ciudadanos. Si con esta sugerencia estas aportaciones mejora, pues eso que salimos ganando. O sea, que muy bien que se sigan haciendo aportaciones. Solamente un pequeño inciso. Cuando decimos que esto es cuestión de todos y que todos tenemos que ayudar y cooperar, esas han sido las palabras. El acuerdo, la propuesta de acuerdo que hay en esta moción es crear esa comisión por todos los grupos. ¿De acuerdo? Para que todos los grupos colaboremos en ello. Yo creo que al final es lo mismo que está diciendo. No, no, no. A ver, una cosa es que todos compartamos el interés por la limpieza, pero el crear una comisión especial significa que los asuntos de día a día hay que tomar decisiones. Para eso están los concejales y para eso hay un equipo de gobierno que tiene que gobernar. La sugerencia, la propuesta se puede hacer en cualquier momento, en los plenos, en las comisiones informativas o en cualquier momento. Pero es diferente. Gobernar, tiene que gobernar el equipo de gobierno. Sugerencias, propuestas, vigilar, criticar. Para eso está la oposición y me parece muy bien. Vale. Tendré en cuenta todo eso. Muchas gracias. Pues, gracias. Venga, pasamos entonces a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la moción que presenta Ciudadanos? Un voto. Voto en contra. Once. Y abstenciones. Una. Pasamos al punto siete. Disculpe, señor alcalde. Antes de empezar el punto nos gustaría pedir un receso para tratar un momento este punto. Perfecto. Y además, antes de pasar este punto hay que votar la urgencia porque aunque la documentación estaba desde el día que se convocó el pleno no se puede llevar a comisión informativa y hay que votar la urgencia. ¿De acuerdo? A ver, un receso de unos minutos. Bueno, pues, vamos a pasar al punto número siete. Proposición de la Alcaldía para la aprobación de régimen de dedicación parcial del tercer teniente de alcalde y concejal de las áreas de medio ambiente, desarrollo local, turismo y empleo. Como les decía antes de concluir, este punto, si bien estaba todo el expediente y toda la documentación cuando se convocó el pleno, no fue a la comisión informativa de Hacienda. Por eso, según me dicen los técnicos, tenemos que votar la urgencia. Vamos a proceder entonces a votar la urgencia para introducir este punto. Nos gustaría que motivaran la urgencia, por favor. ¿Perdón? Que motivaran la urgencia para poder votarla. Sí. Si bien el expediente se inició antes de convocar las comisiones informativas y aquí no es cuestión de echar la culpa a nadie, bueno, pues, hubo informes que se retrasaron por trabajo y no llegó a la comisión informativa. De ahí que, como en otras ocasiones, se puede traer por urgencia, se vota. Sí que han tenido ustedes todo el expediente desde el día que se convocó el pleno, porque ya estaba tanto el informe de secretaría como el informe de intervención. ¿Procedemos entonces a votar la urgencia? Sí. ¿Votos a favor de introducir este punto por urgencia? ¿Siete? ¿Votos a favor? Perdón. ¿Votos en contra? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Abstenciones? Una. Una vez aprobada la urgencia, el señor secretario pasa a leer la propuesta de la alcaldía. Se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, clasificar el cargo de tercer teniente de alcalde y concejal de las áreas de medioambiente, desarrollo local, turismo y empleo con un grado de dedicación del 70%. Segundo, se establecen las retribuciones para este tipo de dedicación parcial al 70% de 21.584 euros o con 64 céntimos. Y tercero, publicar este acuerdo en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal por tal de transparencia. Gracias, señor secretario. Señora Bartera, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros no consideramos motivada la urgencia, así que hemos visto que hay una providencia suya firmada el 31 de enero, hemos hablado con el secretario, entendemos los motivos de por qué no estamos aquí, pero tampoco no entendemos por qué, por ejemplo, no se ha hecho una comisión en la comisión al menos no se hizo referencia por parte del equipo de gobierno de que, bueno, pues había una intención de traer esto, pero bueno, pues por exceso de trabajo de algún área pues no estaba cubierto todo el expediente. En todo caso, también hay otro mecanismo que es una comisión informativa extraordinaria que quizás se podría haber convocado y, pues nosotros, perdone que seamos así de pesados, pero intentamos ser bastante escrupulosos con estos procedimientos. De igual modo, también pensamos que también podría traerse al pleno del mes siguiente porque ya visto que, bueno, pues no sabemos realmente la urgencia, no sabemos la motivación. Si es que es urgente que este sistema retributivo comience ya por algo en especial, no se puede esperar un mes más y así lo solicita el concejal que solicita este cambio. Dicho esto, nuestro grupo municipal le gustaría que el señor Herrero, pues, perdón, Herrera, disculpe, nombre y además elegido por el pueblo como representante de Unidos por Ollo, explique el giro de sus principios o es que usted practica la filosofía de Groucho Marx. Estos son mis principios y en este caso en vez de ahí si no me gustan y si no me convienen pues los cambio. Curiosamente, en su Facebook ya no parecen se han borrado todas esas barbaridades que nos dijeron a este equipo de gobierno por muchísimo menos de lo que el equipo de gobierno actual está haciendo con el tema de salarios. Nos gustaría que explicara qué opina de las siguientes frases de su grupo municipal por el que usted ha sido elegido. Mercadillos salariales. Estamos a nueve meses y yo creo que ya es el quinto pleno que estamos con salarios. Así lo denominaron ustedes el 8 de julio de 2015. ¿Qué opina usted cuando dijeron que se acabaron la época de los beneficios políticos? Los beneficios políticos han quedado extinguidos por subirse el salario un 1,50 o el salario del alcalde lleva una subida de un 1,5 que era el tiempo de los trabajadores que no tenía que haber salarios para ningún político que hay que trabajar por amor al pueblo y con mucha ilusión además decían ustedes. nos gustaría saber qué ha pasado con todos estos principios por los que usted supongo que se presentó a las elecciones y con los que usted también hace relativamente poco no estaba muy de acuerdo cuando este pleno se trajo también el cobro de la antigüedad por parte de la señora Cima de Villa y usted titubeó y además creo incluso se abstuvo en una primera opción y luego claro bueno como hay que cobrar el salario hay que votar acorde a lo que dicta el equipo de gobierno para obtener la mayoría pertinente algo que ha hecho usted ahora hace un momento también para poder sacar las cosas usted dudaba pero visto que si no el grupo municipal pues ha rectificado el voto entonces nos gustaría que nos hablara de sus principios y de todo esto que ha parecido y nos gustaría que si por motivos X pues usted los haya cambiado y le haya parecido que es que ahora se debe cobrar porque se trabaja etcétera etcétera que eso nos lo van a contar ustedes es que esto mucho trabajo es que tal pues nos gustaría que retirara en nombre de su grupo político todas las barbaridades que dijeron ustedes en su día al igual que han retirado para que no se viera las bolsas de dinero con las caras de los concejales aquí sentados como que nos lo estábamos llevando por cobrar 800 euros al mes a ver que opina ahora de los 1.600 que muchos de ustedes cobran por no decir de los 2.000 y pico largos muchas gracias bueno muchas gracias vamos a ver son muchas preguntas y yo francamente le tengo que decir primero que como es capaz de meterse en mi mente para valorar mi ética mi moral y todo este tipo de cosas porque esto no tiene nada que ver con principios vamos a ver primero le voy a aclarar una cosa yo jamás he sido un político yo entré en política en el mes de april por una decisión de mi grupo entonces mi grupo seguramente puede tener muchos defectos y muchas virtudes pero una de ellas es que acogemos cualquier tipo de idea yo puedo no estar de acuerdo con algunas de ellas y lo que me está hablando usted de 2015 en 2016 pues que quiere que le diga yo en ese momento no participaba en absoluto en las decisiones del grupo no sé si con esto lo respondo pero no le puedo decir otra cosa de acuerdo desde abril del año pasado hasta ahora yo creo que es evidente el cambio y el giro que ha dado el partido tampoco tengo que darle muchas más explicaciones sobre ello a mí no al pueblo y en gran parte en gran parte han venido gracias a mi persona se lo digo también respecto al tema del salario le voy a hacer una aclaración y me gustaría leer una carta a todo el pueblo y al resto de los concejales desde la investidura como concejal mi intención ha sido suponer la menor carga económica al municipio acogiéndome a las existencias a órganos colegiales aunque contaba desde el principio con la posibilidad de la excedencia o la dedicación parcial a pesar de disponer de un 20% de esta jornada laboral para asistencia al ayuntamiento que debo justificar con fichajes y certificación del secretario municipal que hago todos los meses destino como bien saben los concejales muchas horas del resto de la jornada a trabajar y eso lo saben bien los concejales que han estado en equipo de gobierno pero la propia dinámica de trabajo me obliga a tener una actividad de representación institucional con cierta continuidad que debo retraer de la jornada matutina y a su vez de los permisos y días de vacaciones de mi trabajo lo cual me imposibilita representar adecuadamente al ayuntamiento estas circunstancias me han llevado a tomar la decisión de solicitar a este pleno la dedicación parcial y así se lo hice saber al alcalde hace unos meses acogiéndome voluntariamente a los límites a los límites marcados de las percepciones de los funcionarios que quizás sean los más restrictivos y tampoco tendría podido hacerlo lamento mucho que se haya presentado esta proposición de urgencia pero el informe se ha ido posponiendo al tener que atender tanto secretaría intervención otras necesidades más urgentes por lo que quería simplemente dar estas explicaciones creo que nada más y respecto a lo que comentaba del cobro de la antigüedad pues simplemente me pareció una falta de transparencia en ese momento yo desconocía y cuando lo vi pues obviamente manifesté mi crítica nada más como puede manifestar la oposición pero simplemente fue eso yo desconocía eso y lo manifesté creo que responde a todas las preguntas ¿Quiere continuar señor Gardera? Sí, una puntualización a usted los vecinos no le han votado a usted han votado una lista de un partido político se votan los partidos políticos eso de que usted no es político usted está sentado ahí como político a mí no me vale eso de yo soy independiente y yo no como luego con las ideas de mi partido porque entonces yo mañana podría militar en Podemos ¿no? por ejemplo no tengo por qué comulgar con sus ideas pero porque no voy a militar en Podemos o la de Podemos en el Partido Popular luego eso que usted argumenta discúlpeme no tiene ni pies ni cabeza usted entra en un partido político y usted asume responsabilidades de político luego usted es político eso para empezar para continuar cuando usted entra en un partido político digo yo que con algunas ideas comulgará no va a ir de independiente o de árbol exótico dentro del partido político entonces siento mucho también le digo que le haya tocado a usted pero es que esta es la realidad esta es la realidad ustedes están cambiando su partido político está cambiando sus principios porque le conviene en este caso a usted o no yo he sufrido mucho esto porque yo al igual que usted también trabajo en una empresa pública incluso muchos de los compañeros que están ahí sentados suyos estaban venga a solicitar informes y su partido político para ver si yo podía no cobrar ni un duro del ayuntamiento por el cargo que ejercía esto es así no lo ha metido por registro una y otra vez a pesar de que distintos secretarios les han dicho que no entonces entenderá usted que nuestro grupo municipal que hemos sufrido tanto acoso por tan poco ahora tengamos que estar con las manos cruzadas y tragándonos que usted ahora considera que su partido político no comulgaba usted con sus ideas y que usted va de independiente muchas gracias bueno como siempre usted hace la interpretación que creo oportuna obviamente pero ya le digo los principios no los decide usted los decidiremos en su caso la gente que conforma el partido lo que estoy diciendo es que dentro del partido pues puede haber diferentes tendencias y diferentes opiniones a la hora de enfocar muchas cosas eso es lo que he dicho no se retrotraiga a decir a ir a la generalidad y le vuelvo a decir yo no soy un político ahora soy un político por las circunstancias pero mi vida no ha sido la de político y muchos vecinos de aquí lo conocen mi vida profesional ha sido otra las circunstancias han sido que ahora si tengo que desempeñar un cargo de político y de eso obviamente no me voy a retraer para nada los principios disculpe si ha entendido que los principios de su partido los pongo yo ni muchísimo menos Dios me libre los principios están aquí escritos en un pleno de unidos por hoyo hablaron de sus principios de cómo los políticos no debían cobrar luego entiendo que esto está en los principios de su partido político no del mío el mío es que deben cobrar señor Jiménez gracias señor alcalde el partido socialista votará a favor de la propuesta de alcaldía para la dedicación de nuestro compañero José Antonio Herrera gracias señora Cima de Villa nosotros vamos a votar a favor también pero a mí me gustaría saber cuántos concejales del partido popular ya que les preocupan tantos salarios que tenían trabajo dejar una parte de su trabajo y dejarlo cobrar un salario para venir aquí lo que ustedes tenían era su sueldo además es que no figura en ningún sitio yo no sé acaba de preguntar quién yo cogí una sedencia de mi trabajo y me dediqué con dedicación parcial al ayuntamiento cobrando 933 euros mensuales o sea que yo no cobraba dos sueldos cobraba un único sueldo es que nosotros tampoco cobramos lo que cobramos en la empresa porque él lo tiene hasta con céntimos porque es que ha preguntado yo contesto por favor van a intervenir todos de verdad no hay ningún que no si voy a dejar a todos estaba hablando Ana por favor estabas hablando me ha preguntado que quién y le digo que yo vale cogí esta sedencia y estaba en un solo sitio y aún así unidos por hoyo seguía aquí diciendo que cobrábamos dos sueldos incluida yo con bolsitas de dinero llevándome una cantidad tremenda cuando cobraba 933 euros durante un año y medio porque antes de eso creo que no llegaba ni a los 300 durante casi tres años ¿alguien más que dé el popular? explicar eso que efectivamente las excedencias están en mi caso están en el expediente es decir no hay de la solicitud de la dedicación exclusiva bueno pues si no lo sabe no diga que no es así si no sabe diga que no sabe no diga que no es como como es y efectivamente estuvimos dos años y medio cobrando a razón de 500 euros al mes si llegaba el mes y el último año y medio es cuando ya se aprobó el ROM y entonces ya cobrábamos en mi caso que tenía dedicación exclusiva 1.600 euros al mes en el caso del resto de concejales no llegaban en algunos casos a los 700 en mi caso no hace falta que la diga que pidió usted un informe le dijeron que era completamente compatible lo que yo hacía y para su despejar su incertidumbre al igual que el señor Herrera ha tenido que pasar certificados en un momento determinado yo también tuve que pasar primero que tienes disponibilidad de un 20% para dedicar a asuntos políticos si quieres según dice la ley si necesitas más tiempo lo puedes proponer a tu empresa y llegar a acuerdos con ella y en algunos casos a mí me han descontado de mi salario las horas que he empleado en el ayuntamiento muchas gracias señor ya señor Jiménez contale si muchas gracias señor alcalde vamos a ver a nosotros la verdad es que este tema y perdón que lo diga así pero nos da lástima no sé cuántas horas hemos dedicado en los plenos a hablar de sueldos y salarios nosotros la verdad es que y lo hemos dicho una y otra vez no estamos en desacuerdo de que las personas que trabajen en el ayuntamiento como es el caso del señor Herrera tenga un salario asignado si lo hemos dicho por acidez por pasiva lo ocurre que lo que hemos dicho desde el primer día es que pensamos que es un tema lo suficientemente importante como para que entre todos y creo que esta legislatura tenemos la oportunidad y la hemos perdido de acuerdo entre todos llegáramos a un consenso para esta legislatura y planteamos las bases para las siguientes de acuerdo creo que no debemos perder un minuto más esto al final saldrá votado a favor por la mayoría del equipo de gobierno y ya está nosotros no estamos en contra de que el señor Herrera que está dedicando un tiempo de su trabajo y está dentro del ayuntamiento dedicando una serie de horas tenga un salario asignado pues claro que sí por favor que vamos a decir que no pues lo lógico es que lo tenga es que es así de obvio nosotros vamos a votar en contra pero simplemente por la coherencia cuando hicimos en el primer pleno hablando de los salarios de no haber llegado entre todos a un consenso pero no porque pensemos que no deba cobrarlo muchas gracias vale gracias señor Rutelano si decía el compañero no se lo habíamos debatido o no fueron tres comisiones dos plenos este es el tercer pleno clavamos de remuneraciones y demás en este caso para otro compañero en ningún caso me pondría a que todo el mundo tenga su su sueldo justo yo entiendo que la dedicación requiere un sacrificio y requiere ser remunerado también entendemos y lo hemos debatido antes con otros grupos que hubiera sido mejor y más entendible que lo hubiéramos debatido todos en una comisión antes de llegar aquí pero bueno de todas maneras creo que lo publicaron no se si lo corrigieron o no en la web del ayuntamiento que vuestra propuesta la propuesta al final del equipo de gobierno era la más económica de todas las que presentamos nosotros en las comisiones ya entiendo que no o sigue siendo así ahora hacemos números ¿ya ha terminado? sí gracias señor alcalde sí un pequeño inciso nada más bueno yo entiendo ya que con esta situación lógicamente el nivel salarial pues saldrá superior al de la legislatura anterior ¿no? pero una pregunta ¿esto estaba incluido en los presupuestos? ¿este salario estaría incluido en los presupuestos que se aprobaron para el 2020? ¿estaban incluidos? perdón no no están incluidos en los presupuestos es la pregunta a ver ¿hay informe de intervención en el que? no, no si el informe de intervención lo he leído si solo quiero saber si estaba incluido en los presupuestos solo por información por tenerlo claro ¿estaban incluidos los presupuestos que se aprobaron para el 2020 o no? no estaba incluido hay una partida de momento que está incluida porque son asistencias que lo tiene y si en algún momento hace falta hacer una modificación de crédito se hará pero ahora mismo está en la partida de asistencias pero está calculado al euro si la pregunta es por eso entonces habrá que hacer una modificación o no depende porque la partida de plenos y comisiones está calculada más alta no adelantemos acontecimientos hay una partida para ello cuando sea el momento no si solo solo pregunto por conocerlo por saberlo si leo literalmente en el punto cuarto del informe de intervención dice que se informa que con cargo a la aplicación 912.100.01 y a la aplicación 912.16000 existe crédito presupuestario suficiente pues mira que bien pues si existe existe entonces a la pregunta de si estaban los presupuestos es si estaban los presupuestos incluido según el informe de intervención acabado de nuestro compañero perdón yo entiendo que no pero si hay crédito que son dos cosas distintas es decir no estaba contemplado los presupuestos pero estamos a principio de año y hay crédito porque efectivamente había una partida consignada por asistencias entonces de momento hay crédito a lo mejor cuando llegue el mes de septiembre o el mes de octubre pues ya no hay crédito y hay que hacer una modificación de crédito hacia esa partida eso es lo que yo entiendo ¿no? Ok ¿ya? ¿ya? ¿y alguna intervención más? ¿no? pasamos a la votación votos a favor de la propuesta de alcaldía votos a favor siete votos en contra dos abstenciones cuatro pasamos entonces a la parte de control y fiscalización como siempre antes de empezar con este tema quería ya ser muy breve es algo de interés para para todo el pueblo los peores temores los que nadie queríamos que ocurriese ha ocurrido se ha recibido hace unos días el día 12 entró en el registro del ayuntamiento un escrito de el ministerio de hacienda en el que dice que por incumplimiento de la estabilidad de regla de gasto y liquidación del ejercicio de 2018 en el ayuntamiento de Manzanares no lo vamos a leer todo de luego se le va a dar se va a hacer público con la aprobación de la liquidación del ejercicio de 2018 se ha comprobado el incumplimiento de las reglas fiscales en un millón catorce mil setecientos cincuenta y siete coma cuarenta y tres euros para la estabilidad presupuestaria y en un millón trescientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y tres coma noventa y cinco euros para la regla de gasto la entidad no aprobó en ese momento el plan el PEP dos mil diecinueve dos mil veinte bueno dan aquí todo un propósito y el lo que nos importa se deberá remetir a esta subdirección general acuerdos de no disponibilidad sobre créditos para el ejercicio dos mil veinte de un millón cuatrocientos setenta y dos mil quinientos nueve coma treinta euros el incumplimiento de este acuerdo se considera viene constituido en el artículo tal 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 como infracción muy grave que supone esto en este momento que tenemos que hacienda en este momento nos hace una retención de un millón cuatrocientos setenta y dos mil quinientos nueve euros coma treinta perdón euros que no podemos disponer de ellos en el año dos mil veinte es un asunto de extrema gravedad para el funcionamiento del día a día del pueblo por supuesto que ya he solicitado reunión con el director general del ministerio de hacienda nos han contestado tal y como me había comprometido por escrito como alcalde iba a tener la liquidación de los presupuestos de dos mil diecinueve finalizada lo antes posible ya está hecha y de inmediato me han dicho que la apruebe y voy a tener una reunión allí en la dirección general llevo varias propuestas estudios para intentar que que este esta imposición sanción llamémoslo como queramos que perjudicaría gravemente a lo que es el desarrollo normal del pueblo durante dos mil veinte pues podamos nos ayuden a tomar decisiones que sean menos gravosas no he añadido ni una palabra ni una coma a lo que viene en el informe quiero ser objetivo con este tema no me preocupa lo que ha pasado antes me preocupa lo que va a pasar o lo que puede ocurrir en dos mil veinte repito es un hecho de muchísima gravedad y que si no encontramos solución las consecuencias las va a padecer todo el pueblo de acuerdo no lo digo con alegría lo digo con muchísima pena que hayamos llegado a esta situación si quiere es solamente una información si alguien quiere intervenir yo le doy la palabra y que hable pero vamos únicamente quería informar lo voy a hacer público por los medios de comunicación que tiene disponible el ayuntamiento para que los conozca todo el pueblo si una cosa de los importes que ha dicho ha dicho un millón cero catorce mil euros que era más o menos el importe que el pleno anterior habíamos comentado ¿verdad? yo tengo yo en mente cercano al millón cien era un millón sesenta mil que había habido en ese año eso es y ahora el requerimiento viene por un millón cuatrocientos setenta y dos mil euros la diferencia el total porque viene luego por el tasa la tasa de valencia de 2019 el PIB dos coma setenta y todo eso se aumenta y llega las retenciones que proponen no que proponen que dicen que tenemos que hacer es de exactamente un millón cuatrocientos setenta y dos mil quinientos nueve coma treinta euros si lo que no me cuadra es la cifra que teníamos del millón sesenta con el millón cuatrocientos setenta y dos o sea esa diferencia ¿cuál es el motivo porque como no tengo el informe está motivado con mira lo que voy a hacer es pasar el informe con una fotocopia si lo tenéis no hay ningún problema porque además esto es público esto debe de ser público si os parece ahora hago unas fotocopias porque esto que que nos acaba de comentar señor alcalde entiendo que viene referenciado a lo que se comentó el pleno anterior de ese déficit del millón sesenta mil euros viene todo referencia todo es referente a la liquidación de los presupuestos de dos mil dieciocho dos mil diecio que era el millón sesenta mil euros que habíamos comentado claro por eso me llama la atención del millón sesenta al millón cuatrocientos setenta y dos es decir hay más de cuatrocientos mil euros de diferencia y es lo que me llama la atención sí bien primero lo que el concepto que llaman aquí capacidad necesidad financiación de la corporación local un millón catorce mil setecientos cincuenta y siete coma cuarenta y tres diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable en la liquidación de dos mil dieciocho un millón trescientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y tres coma noventa y cinco así hay que ponerle la tasa de variación dos mil diecinueve del PIB autorizada por el consejo de ministros del tres de julio de dos mil diecisiete que es un dos coma siete por ciento la tasa de variación de dos mil veinte del PIB autorizado por el consejo de ministros de tres de julio de dos mil diecisiete estamos hablando todo referido al dos mil dieciocho si os dais cuenta son tasas que se pusieron en dos mil diecisiete el total hace el un millón cuatrocientos setenta y dos mil quinientos nueve si si pero es por eso por lo que no me cuadran las cifras porque esas tasas esos tipos del dos y medio del millón sesenta al millón casi quinientos mil euros me cuadran o sea hay algo hay que no que no termino de ver lo estoy leyendo tal y como ha llegado en el ministerio de hacienda no he puesto ni he quitado una coma de todas formas ahora voy a llegar a todos los grupos como debe de ser que tengáis esto porque para mí es una situación bastante bastante preocupante si alguien quiere intervenir tiene la palabra si nuestro grupo municipal mantuvo una reunión con el interventor acerca de esto yo entiendo que usted quiera decir que la situación es muy grave y muy preocupante sin embargo consideramos que no lo es tanto y le voy a contar por qué porque parece que está usted diciendo al vecino que no tenemos dinero y que nos van a tener que recortar un millón cuatrocientos mil de este año bueno sinceramente nosotros este grupo y además este grupo ha denunciado que esos presupuestos de este año estaban inflados queremos aclarar a los vecinos que además como usted acaba de leer es un millón catorce mil euros es financiación y mucha parte viene por las obras y las mejoras que se han realizado en el PIB queremos informar a los vecinos que una cosa es la contabilidad local de ingreso y gastos en el ayuntamiento en la que las cifras que nos dio hace 15 20 días que efectivamente estaba cerrando el interventor perdón el cierre del año para conocer las cifras totales y en base a eso también esta situación puede variar el remanente de tesorería en el tercer trimestre del 2019 es decir en agosto después de hacer los números y además era de cuatro millones treinta y dos mil euros y el remanente de tesorería es decir lo que tiene en positivo el municipio es de tres millones le estoy hablando hace 15 días que estaba terminando de realizar tres millones quinientos setenta y seis mil quinientos trece euros es cierto que como decía por un lado está la contabilidad local en la que el ayuntamiento de hoyo tiene un superávit de tres millones y pico los que sean y en cuanto a la hacienda local y europea pues hay que hacer ajustes conforme al déficit que se haya generado debido en este caso no a mal gasto sino a inversiones en el municipio y desde luego eso no tenemos que explicar nada porque hemos invertido en el municipio por el bien de los vecinos en los últimos ocho años muchísimo nada más que aclarar de verdad es que no quiero entrar mucho en debate usted dice que no es una situación grave los servicios técnicos del ayuntamiento y yo como alcalde digo que es una situación grave muy grave porque es retener un millón y medio aproximadamente de lo presupuestado que no podemos gastar si usted considera que eso no es nada grave si considera que es que eso ha venido por obra y gracia del Espíritu Santo algo se habrá hecho mal para llegar a esta situación porque no solo implica eso implica otras muchas cosas de no poder contratar personal por incumplimiento de esas tasas entonces por favor no diga que es una situación que va estamos de maravilla no pasa nada hombre no pasa nada se ignora como se ha ignorado hasta ahora y llegamos ahora en el 2020 nos encontramos con el problema por favor que estamos hablando estamos hablando de 2020 y viene de 2018 y viene de 2017 por favor no digamos cosas que no son justas para mí es una situación grave los técnicos valoran que es una situación grave y yo creo que el pueblo vamos a dejarle que opine si es grave o no grave en cuanto a la mezcla que ustedes hacen de las inversiones no sé qué europeas y todo eso lo leí en su Facebook la verdad es que me sorprende el combinado que hacen ahí de datos de palabras de que si de europea que si no sé qué para determinar que ustedes incumplieron el si es un déficit del presupuestario de un millón sesenta mil ajustado luego con las correcciones se va a este millón cuatro y medio casi pero admítanlo y también hablan en ese escrito que si son obras del PIR para nada tienen que ver las obras del PIR para nada con esta desviación presupuestaria para nada le digo dónde está dónde está la desviación aquí pues en una obra que se le fue de manos que es este problema ¿saben dónde lo tenemos? obra de la plaza de la iglesia obra de la plaza de la iglesia no ha convencido a nadie o a muy pocos pero encima ahora nos van a retraer el poder gastar ese millón y medio de euros o sea de verdad ¿es una situación grave? para mí sí si ustedes no lo ven grave estupendo gobiernen ahora durante un año con un millón y medio menos de presupuesto venga dígamelo cómo se hace entonces por favor vaya a las cosas hay que darles el nombre oportuno y de verdad que es que no quieren entrar en debate porque es que son números es que son números que nos vienen de Hacienda y números que nos han castigado y nos están castigando y no digan que no por favor es que es así es que es así de verdad es que me caliento mucho con este tema yo voy a intentar de verdad me estoy dedicando de cuerpo y alma a ello hemos tenido que retrasar varios proyectos varias cosas que van a venir porque si te dicen que te van a cortar un millón y medio de tus presupuestos tienes que dejar de hacer muchas cosas estoy siendo lo más prudente ojalá de verdad ojalá y llegue allí al Ministerio de Hacienda y sea capaz de convencerles con un plan económico financiero a largo de dos o tres años y los logro convencer y nos digan pues venga estupendo vamos a hacerlo así ojalá de verdad además es que no quiero entrar en críticas ni en descalificaciones ni nada de verdad se lo digo de corazón que no quiero entrar en ese debate pero estoy preocupado ¿puedo? ¿te tengo derecho a réplica? perfecto pues no se preocupe tanto no se preocupe tanto porque seguramente que dentro de dos meses usted dirá que lo ha solucionado que ha salido del Ministerio y demás esto es en política es muy sencillo primero pongo las cosas muy difíciles y luego digo que lo voy a solucionar nosotros también hemos gobernado con presupuestos prorrogados yo no le he interrumpido le digo lo mismo que usted me dice a mí nosotros hemos gobernado con presupuestos prorrogados porque ustedes no han apoyado esos presupuestos aquí han traído unos presupuestos que por cierto hemos tenido que llevar al juzgado por no admitirnos la enmienda a la totalidad precisamente porque hemos defendido que esos presupuestos están inflados y hay duplicidad de gastos así que no se preocupe porque va a poder gobernar no se preocupe porque a usted mismo reconoció en esta sala que se le habían olvidado meter 300.000 euros de ingresos de cada año en la Berzosa no se preocupe porque a lo mejor lo que tiene que hacer usted de replantearse las cuentas de los presupuestos porque estaban mal hechas desde el principio y usted me da igual si es de la plaza de la iglesia no le voy a admitir que diga que es algo con lo que nadie estaba de acuerdo porque es algo que se sacó no solo a concurso público sino un concurso de ideas en la que participaron todos comerciantes se informó no se informó y todo el pueblo opinó en hacer esa obra luego era una mejora para el pueblo si luego efectivamente ha habido desviaciones en la obra que las ha habido y eso todo el mundo conoce por qué pueden haber desviaciones si las hay en una casa cuando uno se pone a reformar la cocina pues imagínese a reformar en toda esa zona luego no me diga que la mayor parece que es que la gente no quería y nosotros lo hicimos porque es que participó absolutamente las asociaciones todo el municipio y además se eligió la obra a realizar en un concurso de ideas y se votó se votó además también por su partido político además esa fue la obra que también creo recordar que me corrija Juan que estaba más metido en ese tema a favor esa misma obra luego que hay equivocaciones pues no le digo que no pero a nadie que luego resulta que empiezan a hacer agujeros y se encuentran que hay más roca más granito o tal pues no lo sé evidentemente son cosas que uno trabaja luego se encuentra y tal usted como le he dicho anteriormente y usted ahora mismo también ha argumentado casi todo viene por el tema de obras luego sinceramente no es tan grave la situación cuando resulta que encaja tenemos tres millones y medio de euros y cuando resulta que lo que sea el déficit proviene de inversiones y mejoras en este municipio simplemente eso yo me cuesta ojalá de verdad se arregle y venga aquí a todos que alegría tengo no hay ningún problema o sea no me hable de presupuestos prorrogados porque los presupuestos de 2018 no eran prorrogados eran unos presupuestos que hicieron ustedes tan buenos como eran pero tan buenos como eran se les fue un déficit presupuestario de un millón sesenta mil euros o sea me están diciendo que hemos hecho unos presupuestos malísimos para 2020 y todavía no tenemos ni resultados y ustedes que me están unos presupuestos de 2018 con una desviación de un millón sesenta mil están diciendo que eran fabulosos pues vale que la gente juzgue yo sinceramente me gustaría que el tema lo pudiese arreglar y voy a luchar con ellos con todas mis fuerzas se lo digo las reuniones que tenga que tener el trabajo que tenga que hacer para conseguirlo si lo consigo me iría a sentir muy satisfecho pero no por venir aquí a sacar pecho ni nada sino porque es un problema serio si no lo conseguimos y lo anuncio los recortes que tenemos que hacer para este año de 2020 porque confunden lo que es un presupuesto con lo que es el remanente de tesorería que no tiene que ver nada una cosa es el remanente de tesorería y otra cosa es lo que tú puedes gastar que esos son los presupuestos y le aseguro que tenemos un problema serio ojalá de verdad ojalá que fuese yo tan optimista como usted y creer que no es dejar pasar el tiempo y todo se arregla pues no se arregla dejar pasar el tiempo concluye con una situación como la que tenemos en este momento una situación muy delicada y de verdad y es que intento arreglarla intento arreglarla y nada más solo arreglarla de verdad ¿alguien quiere intervenir sobre este tema? ¿los presupuestos prorrogados fue porque la oposición los votó en contra o porque no los presentaron? creo que no quiero que entréis en contra no, el que me ha dicho que la oposición fue porque no los presentaron o porque votamos en contra de la oposición los presupuestos prorrogados con los que gobernaron los presupuestos los presupuestos los presupuestos prorrogados estuvimos que ustedes dicen que no que no hablábamos y no nos reuníamos con los grupos políticos se presentaron estuvimos con los prorrogados hasta llegar a un consenso con algún partido político que fuera a votarlos y que los votó a favor para obtener mayoría le recuerdo que gobernábamos en minoría y ustedes cerraron en banda a mucha negociación de los presupuestos en la primera ocasión que los presentamos y en la segunda ocasión ni que decirle al final llegamos a un acuerdo con el grupo de ciudadanos en el que aprobamos y sacamos adelante los presupuestos mucho más tarde de lo que nos hubiera gustado No, es que como todo esto viene del 18 yo pensé que hablaba de los del 19 que habían tenido que gobernar con presupuestos prorrogados y por eso como usted lo ha ligado era por eso era por saber si en el 19 los votamos en contra nos los presentaron A ver ¿Alguien más quiere intervenir? Por favor Sí A ver Sí que es cierto que cuando el déficit se da por inversiones es diferente a si el déficit se da por gasto Entonces a nosotros antes de de manifestarnos acerca de ello sí que nos gustaría ver un poco todo en conjunto ver lo que dice el Ministerio de Hacienda que me imagino que es donde van a tener la reunión y nosotros lo hemos dicho desde el principio en lo que podamos cooperar y echar una mano para solventar este tema pues ahí nos tienen Sí, yo le agradezco Nada más Si realmente se tiene que recortar ese importe de los presupuestos como usted dice pues es un problema serio Yo también entiendo que bueno hay diferentes formas y diferentes alternativas para consensuar esto con el Ministerio de Hacienda entiendo que no se tiene que hacer en un año se puede hacer un proyecto a medio o largo plazo y entiendo que se puede de alguna forma minimizar este impacto Es lo que lo que voy a intentar pero no sé si lo voy a intentar Lo que he dicho desde el principio nuestro grupo si hay que cooperar o colaborar con este tema nos tienen ahí Pues lo agradezco Señor Ortelano Sí, consulta Gracias Un último consulta Estoy completamente convencido que después de la colaboración del antiguo equipo de gobierno y del actual si todos ponen de su parte nos sacarán de este pequeño embrollo que parece ser grave o no tan grave pero solamente tengo una pregunta ¿Por esta sucesión de sucesos presupuestarios ¿piensan subir los impuestos este año? No, no, no a ver los impuestos en este momento no se pueden subir se hacen los presupuestos y están ahí Si llega el momento en que hay que hacer ese ajuste se tendrá que hacer en gastos hay que disminuirlo en gastos no aumentar ingresos sino quitar gastos reducir gastos reducir gastos de un millón y medio perdón es un millón cuatrocientos setenta mil un millón y medio en un presupuesto como el de hoy supone muchas renunciar a muchas cosas pero de verdad que es que no quiero hablar de ese tema ojalá se solucione y vengamos aquí todos tan contentos no pretendo sacar pecho de verdad lo digo muchísimo con muchísimo ojalá me lleve de injustos allí todo lo que sea y al final se consiga y ya está y no pasa nada pero lo veo ahí está el tema ¿Nadie quiere intervir sobre este tema ya? No negamos no negamos que haya un superávit de tres millones y medio el superávit está ahí el problema es que no se puede usar para 2020 para por infringirse la regla de gasto o sea no se puede usar para para nuestro presupuesto de 2020 con lo que a lo mejor es una posibilidad nos quedamos sin un millón y medio en los presupuestos de 2020 esto es de extrema gravedad hay un montón de servicios que no se van a poder dar si esto es así a lo mejor tenemos la suerte de convencerles para que podamos pagarlo en distintos años con un plan económico en cualquier caso no es de rigor creo el haberse gastado más de lo presupuestado siempre se puede gastar uno más pero un millón y medio bueno un millón cien mil es bastante más a todo esto también queremos saber nos gustaría saber por qué no se hizo ese plan económico financiero por qué no se entregó por qué qué pasó ahí no querían ustedes informar al pleno no querían ustedes informar a los vecinos de hoyo de manzanares porque había una realidad Hacienda había notificado durante en dos ocasiones de este problema y no se hizo nada el problema nos lo comemos ahora nosotros en 2020 y creo que es o sea en fin es una buena faena para los vecinos se podía haber hecho algo ya con anterioridad y ahora nos lo comemos todo juntito en fin el superávit está sí está ahí hay dinero y de hecho con ese dinero a lo mejor bueno y también había más ingresos que lo presupuestado y ustedes tiraban de esos ingresos pero a ver que no se puede hacer que hay que hacer que no se puede uno pasar tanto en los gastos con respecto a lo presupuestado Hacienda te va a requerir que que arregles ese tema o que pague o que dejes o que o que o que hagas un plan económico financiero y si no lo haces al final pues te va a obligar a retenerlo de tu crédito del nuestro en este caso por alusiones Juan Pran me da igual voy a ser muy breve vamos a ver si yo creo que no es momento de aquí entre todos tirarnos la pelota o dardos yo creo que es momento el señor alcalde ha explicado la situación ha informado y es momento de que bueno que entre todos cooperemos en lo que podamos y ver cómo solventará esta situación yo creo que no es momento de poner a los vecinos de hoyo o trasladarles esta preocupación porque al final y al cabo si esto se traslada a los vecinos y piensan que tenemos que recortar de un presupuesto de 9 millones de euros 1,5 millones pues al final los vecinos hacen números y pueden suponer lo que es esto entonces creo que no es el momento de entrar en estas en estas discusiones y es momento de que trabajemos un poco todos en la medida de lo posible y después pues ya hablaremos pero yo creo que no es el momento ahora de entre unos y otros tirarme la pelota mi intención era únicamente leer el comunicado y dejarlo ahí leerlo porque creo que estoy obligado a dar a conocer al pleno que ha llegado este documento si justo lo que he dicho Julián la información del señor alcalde es perfecta se ha quedado ahí pero creo que no es momento entre unos grupos y otros ahora porque yo creo que estamos trabajando al municipio un problema que todavía no sabemos cuál va a ser el alcance del mismo cuando ya lo conozcamos y tengamos ese informe económico financiero aprobado por parte del ministerio pues allá podemos poner los puntos sobre lo así es creo señora señor verde si simplemente por alusiones me parece que no está usted muy acertado diciendo que si queríamos ocultar al pueblo o tal o porque no si del plan económico financiero quizá no hemos tenido la suerte de tener un técnico en ese momento un interventor que quisiera hacer eso ustedes ahora que están lidiando con los servicios municipales pues se encuentran con cosas de ese tipo no obstante o sea insisto y no es que el sistema le quiera quitar la gravedad sino es que simplemente pensamos que no la tiene tanto porque ustedes mismos dicen bueno la verdad es que no podemos contratar más personas bueno nosotros con las que hemos tenido hemos gobernado ocho años y hemos conseguido muchísimas cosas no es que no podemos gastar más de su presupuesto del que ustedes tienen presupuestado pero yo si quieres yo les invito a sentarme con ustedes y a recortar el millón cuatrocientos mil que han presupuestado porque han subido el presupuesto en ingresos muchísimo con respecto a los anteriores de siete millones y pico que había en los dos últimos años se iba incrementando conforme ha ajustado a posibles ingresos en cierta medida con la misma población ustedes de repente han presupuestado creo recordar pues casi un millón cuatrocientos mil más no quiero cerciorar la cifra porque no quiero cerciorar la cifra pero es verdad que ustedes más de un millón Juan Frank que es economista y seguro que tiene más memoria que yo un millón un millón ochocientos mil me dicen por aquí que ustedes habían presupuestado más que el anterior presupuesto luego que digo yo que si con siete millones y pico se hacían muchas cosas pues no pasara nada por recortar ocho millones y pico que repito había mucha duplicidad de gasto y había mucho gasto superfluo o sea que usted justifica que Hacienda nos comunique un incumplimiento durante 2018 que no hay problema como hemos inflado los presupuestos de 2020 pues arreglado no perdone no, nadie me voy a poner serio el cumplimiento lo hicieron ustedes y es obligación del alcalde ya le digo no es obligación del interventor es obligación del alcalde porque además lo aprueba el alcalde hacer ese plan de ajuste de verdad o sea no intentemos informar no quiere me está intentando y al final calla por favor y al final entro de verdad que el plan estaba hecho no va a haber calla 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 el plan está hecho si si hay que sacarlo a ver es obligación del alcalde el que comete si no lo hago yo soy yo la infracción hacer ese plan lógicamente no lo hace el alcalde lo hace el técnico para eso están pero es obligatorio en 2017 en 2017 también lo incumplieron y se hizo un plan que no se mandó y había una interventora ¿de acuerdo? o sea que vamos a callarnos vamos con prudencia vamos a intentar arreglar esto pero no intente decir cosas que no son ciertas porque eso sí que no se lo voy a tolerar ¿eh? ¿eh? ¿no? no, no que vamos una expresión perdón pido perdón puede hablar usted todo lo que quiera es una expresión hecha vamos a callarnos todos vamos a tranquilizarnos pero yo no quiero como me han llamado que yo impido que ustedes hablen no, no por favor no va por ahí ¿de acuerdo? es una expresión la que pido disculpas si se ha sentido ofendida lo que estoy diciendo es que la situación es seria si se soluciona no diré que lo he solucionado yo diré que el ayuntamiento lo ha solucionado pero no que lo he solucionado yo y ojalá se solucione yo no quiero interrimar sobre este tema ¿alguien quiere intervenir? por favor yo quería José Antonio sí estoy bastante de acuerdo con el compañero de Ciudadanos creo que no tendríamos que entrar tampoco en en este debate tan tan amargo pero tengo una cuestión y es ¿por qué cuando hay un requerimiento de una institución como es el Ministerio de Hacienda no se contesta a ese requerimiento se deja pasar o ¿cuál es el procedimiento habitual que hay? porque entiendo que esto no es habitual recibirlo en las corporaciones locales este tipo de notificaciones ¿por qué no se responde a un requerimiento del Ministerio de Hacienda cuando hay una desviación presupuestaria de ese nivel? disculpe porque como no estaba en el área no lo sé pero seguro que habrá un porqué y me comprometo a traerlo aquí en el siguiente pleno muchas gracias pasamos entonces al otro vamos por concluido control y fiscalización punto ocho control y fiscalización de los demás órganos de la corporación ¿tienen algún algo? nada vale pues punto nueve ¿hay alguna moción de urgencia? perdón el control y fiscalización ahí hablamos hablamos de los decretos sí vale pues yo por mirado si no lo tenéis nosotros lo vamos a utilizar en rogos y preguntas la parte de decretos también hay una parte que tiene decretos con expedientes que está un poco mezclado y preferimos en rogos y preguntas sí vale como quieras lo habitual los decretos serían esta parte de aquí digo para dejarlo claro esto es únicamente dar explicación control y fiscalización los decretos luego pedís todos los decretos que queráis todos los expedientes se os va a habilitar para que lo veáis como se está haciendo todos los expedientes que se solicitan se ponen a disposición de los grupos un ordenador se abre todos los expedientes y los pueden ver ¿de acuerdo? yo tengo aquí una serie de ellos pues nada pues me gustaría hacer entonces lo citáis luego para o queréis verlo ya o como queréis no es hacer la pregunta pasamos entonces a preguntas primero vamos a ver si la pregunta es si los decretos los decretos que he visto y que tengo algunas dudas sobre ellos los tratamos en este punto o los tratamos en rogos y preguntas yo entiendo que sea en este punto vale vale si quiere formular una pregunta en el último punto si quiere intervenir ahora en relación a algún decreto ahora eso es pues ahora algún decreto sí por mi parte Vicky vosotros no tenéis por esta parte ni nada en este punto ¿no? vale pues simplemente una serie de decretos que he visto que me han llamado un poco la atención es preguntarlo para 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 eso está Juanfran para esto está parte de actividad de control al gobierno esto es por eso vale pues son cuatro puntos nada más uno de ellos he visto uno de los decretos de la alcaldía de la empresa Sincar de Sein que es justamente la empresa que había dado que había hecho el proyecto del polideportivo que hay unas partidas imprevistas y se tiene que realizar pues un estudio ¿no? entonces la pregunta es ¿qué ha sucedido? o sea ¿qué partidas imprevistas tenemos ahí? no te he cogido la pregunta ¿eh? sí el expediente 223 que dice así dice en relación del proyecto modificado de la ampliación del polideportivo municipal y si necesidades a satisfacer dice el objeto de la relación del documento correspondiente al proyecto modificado del polideportivo municipal del ayuntamiento de Hoyo de Manzanares para recoger la realidad de la obra dando cabida a aquellas partidas imprevistas mi pregunta es ¿qué partidas han surgido ahí imprevistas? es decir ¿qué ha sucedido para que se haya que retocar el proyecto del polideportivo? no, no no es que se haya retocado el proyecto del polideportivo evidentemente se acerca el final de la obra y como en todas las obras surgirá habrá que analizar si hay algún modificado entonces lo que se solicita y se encarga que hagan un estudio o sea un proyecto de todos los modificados que pueda haber en el ejercicio de todos los apuntes que han ido cogiendo y ha estado nuestra parejadora municipal también a lo largo de todo el tema toda la edificación del proyecto la realización del proyecto perdón se encarga ese estudio vale es que leía dentro del punto 2 que pone necesidad y objeto del contrato dice a requerimiento de las empresas que la realizan dice así mismo se incluyen nuevas partidas no contempladas en el proyecto original y que se producen por deficiencias en el proyecto existente en el ayuntamiento correspondiente al edificio original y el cual es lo que me ha sorprendido dice y el cual fue tenido en cuenta para la realización del proyecto actualmente en ejecución si pues el cual no fue tenido en cuenta te comento es que hay varios es que no me gustaría hablar de memoria nosotros nos han hablado pero todavía no nos han presentado ese proyecto entonces en el momento que a nosotros nos lo hicieron de forma verbal las modificaciones que había habido te voy a mencionar alguna de ellas pero es que son muchas y yo ni las conozco ni tenemos todavía el proyecto por ejemplo te pongo una de ellas hay una central lógicamente de incendios en el pabellón antiguo en el pabellón que existía que además no por nada sino que las normas han cambiado la legislación ha cambiado y para nada cumple la normativa vigente la nueva parte lo que se ha hecho sí que la cumple y se va a montar otra en su proyecto iba pues lo que es una centralita para dotarlo a toda la parte nueva cuando pase la inspección ese edificio no la puede pasar la parte antigua o la parte nueva porque es una unidad entonces ahora lo tiene que pasar como edificio único entonces hay que unificar y esas partidas son hay varias pero es que no quiero hablar de memoria porque podría cometer errores prefiero que esté redactado prefiero hacerlo llegar y lo veis vosotros de donde están los modificados pero bueno si la pregunta es que son cosas habituales en unas horas de estas características y más cuando se hace una obra en la que un edificio antiguo se adapta a la nueva normativa de lo que es ahora pues de todo de ascensores de todo de un nuevo edificio pero digo que encantado y que sea transparente toda la modificación y cuando esté redactado ese proyecto está a vuestra disposición fenomenal muchas gracias luego otro decreto que he visto aquí de la alcaldía que voy a leer textualmente porque seguro que lo conocéis perfectamente y es simplemente por conocerlo dice modificar la delegación de competencia realizada en fecha 27 de junio del 2019 mediante decreto 906 de alcaldía a favor de doña María Jesús cima de Villa a Riero dice segunda teniente alcalde y concejal delegada de las áreas de Hacienda Recursos Humanos y Servicios Municipales con objeto de que se incluya en el ámbito de su delegación la competencia para la ordenación de pagos sí vamos esto es una cuestión que me lo traslada el secretario y el interventor la legislatura anterior el alcalde también llevaba Hacienda entonces tenía incorporada entonces cuando se hizo la delegación yo seguía lo que se ha hecho es transferir todo lo que es de Hacienda para ordenar pagos porque antes estaba todo ligado el alcalde era al mismo tiempo concejal de Hacienda claro esa es la pregunta o sea antes sí que era usted el señor alcalde quien tenía estas atribuciones al final tenía que recorrer todas las para unas firmas primero tenía que ir a la de Hacienda la concejala de Hacienda intervención pasármelas al alcalde y volver otra vez a Hacienda y lo que se ha hecho era entonces ahora es ahora es el área de Hacienda quien tiene las atribuciones como tiene que ser pero no es que estuviese mal hecho anteriormente sino no, no, no era por conocerlo en la corporación anterior el alcalde tenía las las de Hacienda estaba así y no se hizo antes porque las bases de ejecución no lo permitían del presupuesto anterior hasta que no hay un presupuesto hasta que no se apruebe el presupuesto no se podía hacer vale entonces ahora ya este área de Hacienda tiene estas atribuciones perfecto bueno, mirad luego hay otro otro decreto justo de la Concejalía de Recursos Humanos Hacienda y Servicios Municipales me ha sorprendido un poco vamos estoy completamente convencido de que es todo correcto y perfecto pero simplemente era por conocer un poco porque he visto no voy a decir los nombres lógicamente pero sí que he visto que hay una serie de personas concretamente una que en el mes de noviembre y diciembre hay una enorme hay una cantidad de horas extras increíble o sea casi dos semanas de trabajo en horas extras si querrías bueno pues saber un poco qué ha sucedido aquí para que una persona tenga que tener esta carga de trabajo y porque hablamos de cuarenta y una horas extras casi cuarenta y dos horas extras en el mes de noviembre y diciembre este es justo en el mes de noviembre esas personas tuvieron que tramitar subvenciones de ayudas de libros de gafas de dientes que se concentró todo ahí entonces para llegar a diciembre para poder cerrarlo tuvieron que hacer un montón de horas extras porque solo es que no tú quieres dar lombres tampoco lo estaba haciendo solo ese área se concentró todo en esa área en vez de en vez de repartir entre distintos técnicos y distintas áreas lo asumieron esas personas lo asumieron esas personas pues es algo entiendo que habitual todos los años cuando llega el momento de subvenciones y demás hay esa carga de trabajo pero no necesariamente tiene que ser con horas extras se puede hacer antes y repartirlo entre distintas áreas que es lo que se pretende a ver si habéis lo que me ha sorprendido es pues la carga de trabajo y al final esas horas extras tienen una cuantificación y es un importe importante pero más sobre todo a ver cómo esas personas han tenido esa carga porque es que he visto las fechas y he visto que han tenido que venir el fin de semana un fin de semana a trabajar 11 horas y han trabajado en casa y han porque no llegábamos a cerrar a 31 las subvenciones y es que se concretó todo en ese área en concreto igual que en el mes de enero y debido a que ya exigía bueno exigía solicité a intervención que la liquidación de 2019 por el tema de Hacienda se hiciese lo antes posible y realmente pues también han tenido que venir algunas tardes todo el departamento de intervención para cumplir esa exigencia mía de concluirlo lo antes posible de acuerdo aparecerán en el mes de enero aparecerán vale puedo hacer una preguntita sobre lo que acabas de decir cuando usted ha dicho que trabajaron desde casa quiere decir que sacaron expedientes del ayuntamiento o que no 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 a ver ellas hacen informes que pueden hacer en casa no se llevan los expedientes a casa como deben comprender otra cosa es que ellas claro ellas están trabajando sobre algo pero lo que han trabajado no hombre los papeles no salen del ayuntamiento vale ese era el matiz y trabajar desde casa en chascarrillo porque esas horas no las han cobrado vale vale algún decreto más si luego hay una resolución de la concejalía delegada en la que dice así dice aprobar el expediente de modificación de créditos 404 barra 2020 dice con la modalidad de incorporación de remanentes de crédito de acuerdo al siguiente detalle y hay una serie de detalles y hay uno de ellos que es remanente de tesorería se denomina así GAFA entre paréntesis préstamo con un millón 121.000 euros era saber un poco lo tomo aquí por si lo quiere echar un vistazo Chus que seguro que ya lo conoce saber un poco eso a que se debe sobre todo es por la modificación del importe o por la cantidad como puedes comprender si algún expediente de esto te contestamos si no si algo no queda claro yo porque me acordaba de eso pero yo no me puedo acordar de todos los decretos que firmó a lo largo de un mes este la verdad es que son vale os lo echamos un vistazo a mi me ha sorprendido por la cantidad por favor tomate nota María Jesús y le me ha sorprendido por la cantidad que hay ahí de que decreto es 404 420 el expediente el expediente ese es el expediente si pues lo vemos lo vemos y o se te contesta por escrito o en el próximo pleno se te contesta vale vale y por mi parte nada más porque ya me pasaré al turno de ruegos y preguntas señor usted no tiene algún decreto no pasamos entonces pasamos entonces a preguntas al siguiente apartado venga una cuestión no había perdón perdón pero si una moción sí sí perdón he ido punto 9 mociones por urgencia había anunciado una ya el portavoz de vos por favor primero tenemos que ir de una en una primero la moción de vos vamos a votar la urgencia votos a favor de la urgencia de esta moción unanimidad puedes exponer la moción sí gracias señor alcalde pues exposición de motivos a los aquí presentes ya los vecinos desde el grupo municipal Vox queremos que la integración de las personas con discapacidad perdona perdona motiva la motiva la urgencia para que seamos todos iguales que sí que sí que estoy de acuerdo estoy de acuerdo motiva la urgencia no me dio tiempo a llevarla a las comisiones y creo que claro pero vale está muy bien sí que sí que sí con toda naturalidad que no que es un puro trámite te la vamos a admitir la urgencia ya te la hemos admitido la motivo o no la motivo venga la puedes exponer por favor sí faltaría más pues como decía desde el grupo municipal Vox queremos en integración de las personas con discapacidad por ende solicitamos la creación de plazas de trabajo público para estas personas de esta forma daremos la oportunidad a nuestros vecinos con discapacidad de obtener un trabajo donde puedan servir a nuestro pueblo por todo ello proponemos al pleno de este ayuntamiento de Llemanzanares la aprobación de la siguiente moción primero estudiar en qué áreas sería factible la creación de esas plazas para respetar en todo momento el artículo 99 de la ley 785 y la selección de funcionarios de carrera con habilitación nacional encontrar las áreas que sean consideradas perfectamente adaptables dependiendo de las distintas capacidades de los postulantes segundo para no aumentar el número de trabajadores públicos y por ende el gasto municipal proponemos la conversión de plazas ya existentes en plazas para trabajadores discapacitados una vez que esas plazas queden libres tercero en el relativo a la selección de los nuevos trabajadores con discapacidad hay que tener en cuenta su formación por lo que sería muy importante crear convenios reguladores con organismos como la ONCE la Fundación La Caixa desde aquí también incluye la Fundación Apascobi que como sabéis me encanta donde se dedican a formar a estas personas y también fomentar la creación de programas de formación específicas y elevar las instancias mayores como la Comunidad Madre y Boliviano Español para fomentar la iniciativa cuarto para las plazas requisitos para las plazas para discapacitados son o podrían ser disponer de un certificado de discapacidad con un grado entre el 36% hasta el 65% pudiéndose estudiar y contemplar hasta el 70% según los casos y una titulación específica del trabajo de desempeñar con su defecto una acreditación de un curso de formación y quinto por último en igualdad de condiciones las personas que vivan en Nollo de Manzanares tendrán preferencia para ser contratadas esa es la moción gracias señora portavoz del Partido Popular esta es la moción pero perdón que sea tan pesada era simplemente motivar la urgencia supongo que bueno pues para que en próximas contrataciones públicas ya se vaya poniendo esto en marcha pero si es que el problema de esto es que está todo regulado y luego está todo regulado todo si es que esto está todo regulado ya y además la última apreciación que haces de que la gente de hoyo ojalá pero esto no se puede hacer eso es totalmente ilegal no, no por supuesto que no planteo nada ilegal pero tenemos no hombre es que lo que propones a ver esta mira mi punto de vista a lo mejor estoy equivocado aquí tengo a los técnicos todo esto ya está regulado y cuando se hace una oferta de contratación hay un porcentaje que por ley tienen que ir a personas de estas con necesidades o sea no es porque lo digamos nosotros pero todo está establecido ya y luego la última en igualdad de condiciones las personas que iban en Oye Manzanes tendrán preferencia a ser contratadas cuidado eso es legal o es inconstitucional no es legal es discriminatorio o sea eso es que no se puede voy dando la como queráis la palabra estaba nosotros vamos a pedir la retirada simplemente nosotros vamos a pedir la retirada la moción porque está todo regulado pero no vamos a entrar a debatirlas estamos de acuerdo que le haya regulado la ley yo estoy de acuerdo también con la posición del Partido Popular solamente quiero leer un texto de legislación ya consolidada en el boletín oficial del Estado el Real Decreto 2271-2004 leo el enunciado del Real Decreto por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad es decir creo que ya está todo regulado no hay mucho más que aportar totalmente de acuerdo gracias yo coincido no por nada que esta moción debe de retirarla porque es que hay cosas que la varío en un momento si la queréis y si la queréis contemplar los riesgos del directo y de que somos nuevos en esto pero yo entiendo que a nivel nacional todo esté contemplado evidentemente si es discriminatorio nos hemos expresado y lo lamento yo mal tenemos personas y me consta en este pueblo que tienen que tienen limitaciones y que tienen discapacidades y a lo mejor lo suyo no sería tanto elegirlas a ellas frente a otras sino procurar que ellas a lo mejor desde nuestra institución o desde el gobierno tengan mejor acceso y más conocimiento de qué posibilidades tienen en este ayuntamiento eso sí sería deseable y lo que seguro que es deseable en cualquier caso si me lo permitís es si tenemos ya en activo algún convenio con las fundaciones que he dicho sobre todo a Pascobio que funciona muy bien creo que hay algo pero podría mejorarse y con las otras porque el acceso de estas personas y el acceso de las familias con el esfuerzo que ellas hacen es muy complejo entonces si queréis para mayor facilidad la remozo y la presento en el siguiente pleno pero recortar ahí que se adaptea a todo lo que es la normativa vigente si la podemos mejorar estupendo vale vale sí que tenemos y tenía la telecorporación y seguimos manteniéndolo en relación con las excepciones de este tipo me gusta y colaboración ¿de acuerdo? la retiramos entonces sí la retiro y la presentaré remozada en el siguiente pleno gracias queda retirada esta moción ¿hay alguna más por urgencia? a ver otra moción presenta Izquierda Unida Podemos a ver primero la urgencia hay que motivarla pues no la hemos presentado antes porque teníamos la duda de si presentarla o no pero al ver que hemos presentado la suya la traíamos si la hubiera retirado o hubiera enmendado con lo del PSOE no la hubiéramos presentado al mantener la suya es por eso por lo que la hemos presentado nosotros bueno como aceptamos todas las motivaciones lo sometemos a lo sometemos a urgencia ¿lo votamos? ¿lo sometemos o qué hacemos? venga votamos la urgencia de esta moción votos votos a favor de la urgencia unanimidad venga pues si quieres exponer la moción moción en memoria del holocausto nazi y sus aliados en prevención de los crímenes de la humanidad el 27 de enero es la fecha elegida por el Parlamento Europeo y por la Asamblea General de las Naciones Unidas para instaurar el día europeo de la memoria del holocausto y el día internacional de la memoria del holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad esta fecha coincide con la liberación en 1945 por el ejército rojo de la Unión Soviética del campo de exterminio de Auschwitz Birkenau Polonia donde fueron asesinados cientos de miles de personas el holocausto perpetrado por el régimen nacional socialista durante la segunda guerra mundial es uno de los mayores genocidos de la humanidad el número exacto de personas asesinadas durante el régimen nazi no se ha podido determinar aunque se consideran fiables las siguientes cifras 5.600.000 a 6.100.000 judíos de los que del 49 al 63% eran polacos 3.500.000 a 6.000.000 de civiles eslavos 2.500.000 a 4.000.000 de prisioneros de guerra soviéticos 2.500.000 a 3.500.000 de polacos no judíos 1.000.000 a 1.500.000 de desidentes políticos 200.000 a 800.000 gitanos 200.000 a 300.000 discapacitados 10.000 a 250.000 homosexuales en total las víctimas suman una cifra de 15.510.000 a 22.000 millones 450.000 la posibilidad de cometer tamaña tropelía se adivió a que el régimen nazi no estuvo solo dentro de Europa contó con la colaboración de distintos regímenes de corte fascista como los de Rumanía Bulgaria Croacia Italia Hungría o España regímenes todos ellos que desaparecieron tras la segunda guerra mundial a excepción de nuestro país la colaboración del régimen fascista de Franco con el régimen nazi y el acuerdo suscrito el 31 de julio de 1938 entre la policía franquista y la Gestapo para enviarse información de sus enemigos comunes ocasionó más de 10.000 españoles que más que de 10.000 españoles acabaran en campos de concentración nazis principalmente matados en Gusen de ellos aproximadamente 5.000 encontraron la muerte actualmente nos encontramos en un momento delicado en Europa donde las mismas ideologías que auparon al régimen nazi o sus atláteres hace casi un siglo y con sus mismos principios basados en la exclusión del diferente en el recorte de las libertades públicas y en una política de enfrentamiento entre los pueblos por razones económicas étnicas y en una política de enfrentamiento perdón o religiosas están encontrando un apoyo creciente entre muchos ciudadanos de diferentes países europeos entre otros el nuestro además en nuestro caso todavía contamos con el triste récord de ser el segundo país en el mundo con más personas desaparecidas como consecuencia de la represión de un régimen totalitario aliado del régimen nazi y en el que las decisiones tomadas por sus tribunales de excepción nunca han sido revisadas por todo ello el grupo municipal de izquierda unida Podemos propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos uno el ayuntamiento pleno el ayuntamiento de hoyo manzaners con motivo del día día europeo de la memoria del holocausto y del día internacional de la memoria del holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad establece la fecha del 27 de enero como fecha de especial reconocimiento de todas las personas que sufrieron persecución en campos de concentración y exterminio nazis en especial a la comunidad judía como así como los que fueron asesinados por los regímenes cómplices de sus aliados europeos a tal fin instalará una placa con este motivo el pleno de este ayuntamiento de hoyo de manzanares también quiere reconocer especialmente a los españoles que fueron asesinados en los campos de concentración nazis o dentro de las cárceles y campos de concentración de nuestro país asimismo insta al gobierno de España promover todas las actuaciones legislativas necesarias para que se condene el franquismo como régimen totalitario aliado del nazismo se impida la apología del mismo y la revisión de oficio de todas las condenas dictadas por tribunales especiales a aquellas basadas en delitos políticos por orientación sexual por razones étnicas u otro tipo de discriminación durante el periodo dictatorial del general Franco y aquí concluye yo rogaría cuando sean tan largas que las traigamos con tiempo a ver señora portavoz del Partido Popular nosotros en un principio estábamos pensando en una abstención porque esto cada vez se convierte y discúlpenme parece una guerra entre determinados partidos políticos que están ustedes en los extremos a ver quien trae aquí determinadas mociones para ver quien tuvo más la culpa de que esto ya comienza a ser un poco aburrido y cargante no sé por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo en el que condenemos todos los crímenes y todas las cosas que han sucedido en todos los bandos por los motivos que sean entonces nosotros pensamos en abstenernos pero luego llegamos a una parte en la que nosotros no tenemos ningún problema si también instamos al gobierno de España a promover todas las actuaciones legislativas necesarias que condenen todos los crímenes que ha habido en otras épocas que no han sido franquismo o por otros ideales que no hayan sido los franquistas con esto no quiero decir que apoye unos es que ojalá fueran todos entonces vamos a votar en contra porque creemos que es excluyente de determinados crímenes simplemente y si hay desaparecidos también ahora mismo y el gobierno actual no lo hace también hay un montón de crímenes cometidos por ETA que no se conoce y no se investiga quién ha perpetrado esos asesinatos entonces si queremos esclarecer todo pongamos ya todo en una moción instemos a que se esclarezca todo lo que ha quedado en el pasado sin reconocer simplemente eso muchas gracias ¿alguien quiere intervenir? Sí la verdad que estamos muy de acuerdo con la portavoz del Grupo Popular hombre yo creo que en estos temas tan importantes deberíamos de alguna manera ser capaces de llegar a un acuerdo y que al final una moción que recoja absolutamente todo y que no haya nada excluyente pero yo creo que sí que es cierto que lo que decía nuestra compañera de un extremo y de otro extremo pues que creo que no estamos aquí para eso dicho esto nosotros nos abstendremos hay perdón que como son mociones que nos pillan de sorpresa pues a ver ¿quién quería participar? venga dentro del mismo histórico de aliados de los nazis y evidentemente condeno cualquier dictadura y cualquier opresión ilegal al ser humano creo que se nos ha olvidado comentar dentro de esa amplia cantidad de aliados a los comunistas estamos hablando de las repúblicas socialistas soviéticas que con el pacto de la república de la república consiguieron aniquilar nazis y comunistas al pueblo polaco de hecho hay detalles que se nos escapan en la historia lo estaba buscando de memoria no lo sabía el campo de Magdanec por ejemplo muy próximo a Lublin ni siquiera fue cerrado directamente lo siguió utilizando el gobierno comunista para seguir aniquilando polacos más allá de todo esto creo que sí nos estamos yendo muchas diferencias de españoles y mucho revisionismo histórico yo vuelvo a lo que planteé al principio igual ahí nos unimos tenemos a una víctima de Auschwitz Birkenau que sobrevivió está enterrada aquí su familia la rinde tributo aquí podríamos crear esa traer esa exposición para que todos tengamos un punto de encuentro eso es todo muchas gracias gracias ¿alguien más quiere? bueno no quiero abundar en esto lo dije hace casi una hora y media con el mismo punto que entramos en debates estéril de enfrentamiento entre diferentes grupos y al final lejos de llegar a una unidad en una cuestión tan básica como esta lo que conseguimos al final es no acordar absolutamente nada y la sensación que damos a los vecinos es bueno un poco desvirtuada o que no sabemos por dónde vamos entonces yo pediría a lo mejor pues juntarnos y debatirlo sosegadamente para poder llegar a un acuerdo me parece muy sencillo lo que no podemos es retraernos a la edad de piedra si se pegaron allí se pegaron allá unos y otros y a Dani y Eva entonces bueno simplemente esa es mi posición gracias muy de acuerdo con el consenso de todos el caso es que echábamos de menos una serie de de cosas que hemos incluido en esta moción la echábamos de menos en la de Vox motivo por el que nos abstuvimos y presentamos esta a continuación pero sí el consenso es necesario del punto uno lo dejamos así quitamos lo de la placa con este motivo en en el punto uno en acuerdos punto uno dice a tal fin instalará una placa con este motivo se retira eso a ver ¿alguien más quiere participar? ¿no? pues venga eh votos a favor de esta moción seis votos en contra cinco abstenciones dos ya está ¿alguna moción más por urgencia? ¿no? pues pasamos al punto número diez ruegos y preguntas tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular muchas gracias nuestra pregunta bueno no sé si supongo que la concejal de personal parece ser que hay una persona en el ayuntamiento que ha tenido que pasar un reconocimiento médico con cierta presión voy a dejarla ahí con cierta presión porque no se creía no se confiaba en los informes que estaba presentando e incluso bueno se le ha abonado un taxi o se ha puesto un taxi a su disposición para llevarla a hacer este reconocimiento médico que finalmente le ha dado la razón y considera que es apta y nos gustaría conocer que si esa presión ha existido tal como nos la ha manifestado la propia persona yo de reconocimientos médicos de una persona que ustedes y yo conoce la situación no voy a hablar la empresa cuando quiera se lo explico donde quiera pero públicamente usted sabe que no podemos la empresa la capacidad de organización tiene la capacidad de decirle a una persona que pase un reconocimiento médico y es lo único que ha pasado yo le explico todo usted sabe la situación yo también pero de un reconocimiento médico o de una situación de una persona trabajadora del ayuntamiento no voy a hablar yo no estoy hablando de ninguna persona en concreto solamente le he preguntado si ha existido una presión para que una persona haga un reconocimiento médico que esta persona no quería realizarse porque ya lo tenía hecho y había presentado unos informes al respecto le acabo de contestar no hay ningún informe presentado y la empresa lo que ha presentado ha sido cuando ha ido al médico si es a lo que usted se refiere justificantes que iba al médico no hay ningún informe presentado y el ayuntamiento el ayuntamiento ha abonado un taxi para que vaya ese reconocimiento médico no voy a explicar las circunstancias de la persona si lo ha abonado no es ninguna circunstancia es simplemente una pregunta si con dinero público se ha abonado un taxi para una persona si usted quiere que explique por qué el ayuntamiento en estas circunstancias se ha abonado un taxi públicamente no lo voy a explicar en privado usted lo sabe si quiere que hagamos público todo yo no lo voy a hacer no le estoy pidiendo que explique ya me ha contestado que sí que lo ha abonado y que la empresa puede entre comillas solicitar a un trabajador que se haga ese reconocimiento aunque él no esté de acuerdo y si quiere las circunstancias de por qué y para qué yo en privado se las explico no le estoy preguntando eso pues entonces sabe que tengo las manos atadas segunda pregunta hace unos meses en este mismo pleno nuestro grupo municipal preguntó sobre un tema sobre los fichajes el sistema de fichajes del ayuntamiento se reconoció que había un fallo en el sistema que se habían puesto ustedes en contacto con la empresa que lo iba a solucionar y demás parece ser que a 31 de diciembre muchos trabajadores les aparecía en su fichaje que debían horas de trabajo y sin embargo el día 1 de enero esos mismos trabajadores unos les aparecía ya por decirlo de alguna manera luz verde como que no debían esas horas y sin embargo a otros les han descontado de la nómina ¿cuál ha sido el criterio que ha pasado para que esto suceda de esta manera? ¿nos puede dar una explicación? pues yo no tengo conocimiento de que haya variación de 31 de diciembre a 1 de enero me voy a enterar y descuento en nómina no ha habido ninguno no sé quién se lo ha contado no ha habido ningún descuento en nómina por horas retraídas que debiera del año anterior no ha habido descuento en nómina por nada no se ha hecho ningún ajuste en la nómina le pregunto simplemente porque claro nos cuentan cosas nosotros le pregunto si le digo que no ha habido ningún descuento en nómina por nada bueno pero las palabras a veces descuento no es lo mismo que no se haya ajustado el salario por horas no trabajadas las personas van a cobrar lo mismo que en las anteriores sí más un 2% más de su vida con carácter retroactivo muy bien esa era la pregunta ya está no sé si esta pregunta también es para usted o tiene que responder al secretario de la corporación como concejal de personal usted tiene potestad para ofrecer promociones en el ayuntamiento promociones de trabajo de unos puestos a otros parece ser que no hay ninguna promoción lo que ha habido es una plaza de administrativo que había en plantilla aprobada en pleno que se iba a destinar al registro porque iban a ser a la persona más funciones y yo lo que he hecho ha sido ofrecerla por antigüedad para una comisión de servicio pero vamos no hay promocionado a nadie esa persona cuando deje de desempeñar ese puesto tendrá que promocionar por promoción interna como todo el mundo no promociona desempeña un puesto de superior categoría pero no promociona y eso tal y como usted lo ha relatado usted puede hacerlo de esa manera no deberían los servicios jurídicos ¿hay algún informe emitido al respecto? no me acuerdo el expediente está a su disposición y si entienden que no se puede hacer así pues si no recuerdo mal si hay un número un porcentaje elevado de la corporación que le pueda solicitar un informe sobre esto o cualquier otra cuestión al secretario un tercio es decir que si el grupo municipal de ciudadanos y de Vox estuvieran de acuerdo en solicitar informes sobre algunos expedientes al respecto podríamos solicitárselo perfecto pues voy a decir una cosa la comisión de servicio que es la persona que la tiene es potestativa de la administración ni siquiera hay por qué ofrecerla a nadie es potestad de la administración es decir tú te vas es más es potestad y si no hay nadie que la quiera obligatorio nosotros simplemente preguntábamos si era potestad ofrecer una promoción ya está solicitad si nos ponemos de acuerdo nos gustaría que pudiéramos solicitar un informe al secretario si no lo hubiere sobre el respecto el informe sobre qué es sobre sobre si el sistema o modo en el que se ha cubierto esa plaza de esa manera por ejemplo que una persona puede ocupar un puesto de superior categoría durante un tiempo si si puede cómo se ha gestionado esto si puede está bien hecho o si no simplemente lo digo porque ya en el ayuntamiento cuando hemos llegado ya había una situación de ese tipo por ejemplo tesorería no hay un tesorero y lo estaba ocupando una persona si es así nada que objetar pero es que no lo he entendido así nosotros lo que tenemos porque como dije que el informe no se acuerda o no lo hay nos gustaría primero saber si hay un informe y si no lo hay conocer bien el expediente y el siguiente paso si el expediente no nos convence pues solicitar nos pondríamos de acuerdo en solicitar un informe al secretario si es que quería saberlo no es que lo he comentado porque ese hecho pues ya una persona que ocupa un puesto de superior categoría porque es un habilitado nacional no llega y lo está ocupando pues desde hace ya 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 lo sé que ya sé que es otro de otro tema lo está ocupando otra persona otra funcionaria durante 10 o 12 años pues es conocerlo a fondo primero conoceremos a fondo el expediente y después pues haremos los pasos que tengamos que dar la siguiente pregunta la verdad es que iba un poco en relación a lo que ha comentado nuestro compañero de ciudadanos la pregunta era un poco a qué trabajadores se les estaban pagando horas extras en qué concepto y bueno si no eran unos horarios extremos de trabajo en esos días creo que usted ya da las explicaciones por otro lado nos quedó pendiente del pleno pasado por parte de la conceja de urbanismo hablamos de unas obras que se estaban haciendo en la avenida de la paloma y quedamos en hablar queríamos saber los números son el 13 17 y 24 las obras que se estaban realizando en esas tres números de calle no, bueno solicitaremos los expedientes y ya nos informaremos 13, 17 y 24 13, 17 y 24 creo que están ustedes encima y demás sobre la revista municipal del mes de diciembre hemos visto que hay bueno primero nos gustaría saber quién ha maquetado la revista si podemos saber quién la ha maquetado la revista pues la misma ah perdón maquetar maquetado era el primer número no me acuerdo es una empresa no me acuerdo cómo se llama sinceramente le puedo contestar nombre apellido de todo pero no me acuerdo no una empresa externa es decir no ha sido la persona propia del ayuntamiento que normalmente maquetaba la revista como era una revista en la que se ha cambiado el formato la propia persona encargada no voy a dar nombres encargada de la maquetación por ejemplo ya la maquetación número 2 la ha hecho él teniendo en cuenta la maquetación que se hizo se encargó la primera maquetación sí era aclarar eso porque nos había aparecido maquetación edición más diseño diseño 1.815 euros maquetación 2.420 euros y edición 2.267 euros 2, 4, 5 casi 7.000 euros la revista municipal del mes de año no está solo la revista no, no, no por favor pone aquí edición hay una factura de la edición de la revista 2.267 no sé si estará bien explicado lo habrá cogido bien no me acuerdo exactamente de las cantidades hay una que era la creación del nuevo logo del ayuntamiento eso es aparte luego hay una que es de maquetación maquetación de la revista y luego la edición del primer número si se da cuenta si se va a dar cuenta ahora saldrá el número 2 evidentemente esos gastos ya no existen eran para crear la primera maquetación de la revista en la segunda ya no existe eso la ha hecho directamente pues la persona responsable del ayuntamiento atendiendo pues a lo que es una maquetación de una revista con tipo de letra de todo lo que es la maqueta pero la primera maqueta sí que la crearon externamente el logotipo esa parte no me he confundido el logotipo son 2.000 euros y esa parte no lo he metido porque no tiene supongo que no tiene que ver con el logotipo de la revista sino con el logotipo que han implementado ustedes para el ayuntamiento bueno pues veremos los gastos de la siguiente edición no ya se lo adelanto en la siguiente edición no va a haber ningún gasto de ese tipo y únicamente es con la empresa que mantiene el ayuntamiento del contrato de edición pues editar esos números pero para nada hay ningún gasto de ese tipo por otra otra de las preguntas que queríamos en un expediente nos podrían explicar cómo está el expediente de contratación de la persona del polideportivo del conserje ¿cómo se ha llevado el expediente de contratación de la persona de sustitución del polideportivo del administrativo que ha habido que sustituir pues de la persona que está sustituyendo por enfermedad salud vamos al es eso sí yo es que no tengo ni idea ¿qué quiere saber exactamente? ¿cómo ha sido el proceso de contratación? pues no había bolsa empezaban las matrículas la persona tenía una enfermedad que se previa larga y como empezaban las matrículas se pidió se mandó una oferta de empleo al INEN el INEN nos mandó 24 personas y el director del polideportivo y el concejal de deportes las entrevistaron y decidieron gracias hemos visto el informe bueno el expediente perdón ah perdón teníamos también sobre perdóname el de conserje también queríamos hacer por el expediente de conserje expediente de contratación del conserje de cultura de la casa de la cultura se hizo una bolsa de empleo y se contrató a la persona que sustituyó a la persona que se jubiló tiene todos informes pertinentes pues no lo sé me imagino que sí y si no como el expediente está a disposición pues vayan a verlo y ya está pues mira la intervención si lo tiene seguro porque hay una esto que hay que sacarlo a oferta de empleo público este año la intervención está seguro el de secretaría no me acuerdo bueno supongo que se ha llevado usted a cabo el expediente supongo que será con algún informe de intervención de perdón y de secretaría habrá solicitado usted un informe al menos lo ha solicitado lo ha solicitado he dicho que entiendo que sí que no me acuerdo si están todos no se falta alguno pero vamos que el expediente es público pero usted lo solicita normalmente habitualmente solicita los informes sí y el informe de las bases también sobre el expediente 2184 bueno les cuento ha habido una tala de 45 ejemplares que estaban protegidos según el propio informe 2184 en la zona de las colinas este informe es que lo he visto hace ya un poco de tiempo y no sé si me voy a acordar del todo no sé si me podéis arrojarlo en los que el informe lo emite el propio ayuntamiento lógicamente pero no sabemos si ustedes han informado al parque porque en la anterior legislatura recordamos que con alguna tala de muchísimos menos árboles para el tema de no digo que no no digo que no se pueda o que no sé en la zona del parque se han talado 45 ejemplares que estaban protegidos según el propio informe ¿cuánto ha costado esta tala y la sustitución en medidas compensatorias? porque por lo visto en las medidas compensatorias son 30 ejemplares adultos mínimo de 10 años ¿qué coste tiene esto para el ayuntamiento teniendo en cuenta que hemos quitado también 45 ejemplares protegidos? yo no sé si hace referencia a la obra en concreto de las colinas probablemente probablemente sí eso se ha ejecutado en zona urbana en zona urbana al parque no hay que darle ninguna explicación es una obra de PIR que en principio estaba autorizada y contaba con todo el beneplacio se podían haber retirado probablemente más árboles de los que había de hecho había un informe previo que se paralizó yo personalmente con la concejala de urbanismo fuimos árbol por árbol a ver cuáles podían ser salvados y cuáles no a cuenta de las aceras de las colinas y las medidas compensatorias las paga la empresa el ayuntamiento no tiene que pagar nada la valoración la hace el técnico de medio ambiente y no sé por dónde el ayuntamiento no paga el coste de las medidas compensatorias lo paga la empresa que ha realizado la tala había entendido que como el propio ayuntamiento talaba esos árboles en pro de hacer la obra que fuera porque supongo que esa empresa lo habrá hecho bueno pues si es una obra de PIR aprobado por el ayuntamiento con los informes perceptivos supongo que también del parque pero el ayuntamiento se impondrá a sí mismo la solución de haber talado 45 árboles no creo que la empresa que ejecute la obra de un beneficio para el pueblo tenga que abonar los 30 ejemplares la empresa tiene que abonar el coste de los 10 ejemplares con 10 años de edad que me está refiriendo es decir el técnico de medio ambiente hace una valoración sobre los ejemplares probablemente por lo que me está diciendo son 45 serán ejemplares de pequeño porte y entonces lo que se hace es una valoración para tratar de plantar ejemplares con un porte mayor es decir que sean más estables no plantar arbolitos disculpe mi torpeza que de esto no entiendo mucho pero lo que no entiendo es si usted dice que es una obra de PIR es una obra solicitada muy hecha y pagada por el ayuntamiento entiendo que debe ser la obra de PIR me ha dicho las colinas ¿no? entiendo que debe ser la obra del PIR de las aceras los árboles que se talan es decir el propietario de la obra por decirlo de alguna manera es el propio ayuntamiento que tala sus propios árboles y se impone lo voy a explicar así una propia multa por hacer eso para reponer porque lo tiene que pagar la empresa que ejecuta las obras porque está incluido en el propio proyecto del PIR vale si está incluido en el propio proyecto la comunidad ya de facto autorizó autorizó esas talas lo que ocurre es que había ejemplares de árboles que si podían ser recuperados es decir de una forma de otra pues se podía cambiar un poco la acera el curso de la acera o se podía hacer algún alcorque es decir había ejemplares que se podían recuperar había otros que no se podían recuperar ¿por qué? porque afectaban directamente al propio tránsito de la acera porque presentaban problemas con las propias conducciones que se estaban localizando entonces se fue desgranando árbol por árbol aquellos que podían permanecer y los que no pues lamentablemente pues había que retirarlos sobre el expediente 967 debido a la situación del VAR NEST y me gustaría que nos contaran en qué situación porque hubo un cese de actividad luego por X motivos no sé si es porque había pasado el tiempo es que supervisé el expediente un poco por encima pero la verdad es que no tuve demasiado tiempo no me quedó claro si es que el VAR NEST recupera su actividad o nuevamente vuelve a tener un cese de actividad por otro incumplimiento o por un defecto de lo que solicitaron o algo es que no lo recuerdo bien pero vamos lo que me preocupa es si vuelve a ejercer la actividad o si no no, en principio no vuelve no vuelve a ejercer la actividad la persona que tiene el VAR si me permite lo voy a comprobar en el expediente porque es que son dos temas paralelos uno es que ha cadocado la licencia porque no ha habido actividad y otro es el incumplimiento de la legislación son dos cosas y te parece te lo comento por escrito en el próximo pleno o lo tratamos en el próximo pleno es una sanción hay de seis meses es una sanción era complejo porque se juntaban ahí varias cosas una cosa es la sanción que es un expediente sancionador y otro es que posiblemente lo que hayas visto también que se le dice que se le da por caducada gracias por caducada la licencia pero bueno si quieres me lo miro más en detenimiento y te informo mejor gracias hay una redacción de proyecto de alumbrado de la Berzosa ya realizado si os podían informar sobre esto hay una redacción de proyecto para el alumbrado de la Berzosa como sabéis en el anterior en el anterior en el anterior en el anterior perdón en el PID que ya se aprobó con la anterior corporación estaba el proyecto de alumbrado de la Berzosa el alumbrado el proyecto digamos perdón la contratación de ese proyecto después de varias vicisitudes que creo que Juan las conoce mejor se procedió a un contrato menor para la redacción de otro nuevo proyecto que se adecuara a PIP a las condiciones de la subvención y ya se ha entregado esa redacción de proyecto justo ayer nos se entregó una primera memoria ya se ha aprobado el alta por la Comunidad de Madrid y ahora tenemos que meter el proyecto en sí no sé si termino de darte todos los datos quería saber si esto también tiene que ver hay otra empresa Links Ingeniería y hay una perdón bueno Nix o algo así igual lo he apuntado mal una factura un poco leve de 15.730 euros y nos gustaría saber un poco si eso responde al primer al primer contrato que se le hizo no sé si recuerdo en abril de esa redacción de proyecto y ahora lo que se ha abierto el expediente que tú has visto que pone redacción de proyecto es la entrega de ese proyecto vale o sea son de la misma empresa no no es lo mismo ah está Nix Eficiencia y Nix Ingeniería puede ser las empresas no a lo mejor se ha metido mal el nombre lo comprobaré porque es la misma o sea digamos que hay un contrato menor para la redacción del proyecto esa empresa ha entregado ese proyecto y se abre otro expediente con la redacción de ese proyecto pero es lo mismo responde a ese contrato menor esa es una actuación que había un problema hubo un problema pero fue en la anterior legislatura se contrató una empresa para hacer el para hacer el el proyecto esa empresa por lo visto fue un auténtico desastre nos respondió y se contrató esta nueva no ocurrió en esta legislatura ocurrió en la anterior entonces fue un desastre y con buen criterio se encargó otro proyecto y eso se iba a perder la actuación a otra empresa y esa empresa es la que ahora pues se ha hecho el proyecto y lo ha presentado en la Comunidad de Madrid las dos facturas son del 2020 que las dos facturas son del 2020 hay una factura que responde a ese contrato menor hay una factura no se han pagado dos facturas hay una factura eso es lo que me chocaba que puede que yo haya apuntado mal al ver los expedientes que he apuntado Nix Eficiencia 10.600 y Nix Ingeniería 15.700 las dos facturas de 2020 que ya sabes si estaban relacionadas las empresas o no no es la misma empresa que retratalló esa factura no hay ningún problema o sea es solo un contrato menor solo se han pagado los 15.000 euros que es la retención de crédito que había de ese contrato menor disculpa o sea intervención rechazó la factura de 10.000 porque no se ajustaba a la retención de crédito que había completa de 15.000 vale y luego emitió otra o sea que habrá un abono un rechazo de factura vale por eso me figura vale claro es que en el expediente no figuran los abonos o los rechazos pues no me llamaba la atención estas dos si ha habido un cambio en el nombre o algo que eso no no me he fijado y lo comprobaré vale bueno un ruego también parece ser hace unos meses se hizo un acto público con una bandera que se donó a la guardia civil creo recordar además que en este pleno salió el tema entonces se comentó que fue a iniciativa de los vecinos porque creo recordar que no sé si fue mi grupo municipal o fue de ciudadanos comentamos que porque no se había hecho extensiva la invitación a la corporación entonces creo recordar que se dijo que porque había sido un acto iniciado por los vecinos sin embargo hemos visto que la bandera de la guardia civil la ha pagado el ayuntamiento esa bandera que se donó yo tengo aquí bandera guardia civil una cantidad que es una tontería la cantidad o sea no es simbólico de verdad que no fue así mira el tema de la bandera esa del cuarto de la guardia civil fue una iniciativa de vecinos que fueron recogiendo dinero y el ayuntamiento no aportó ninguna cantidad no me lo voy a decir a título personal cada uno hizo lo que quiso y a mí me invitaron pero me hicieron llevar una invitación si a mí me llegan a decir que es para toda la corporación yo hubiese invitado a toda la corporación pero el ayuntamiento no promovía para nada ese acto de hecho allí me encontré con Juan Juan allí coincidimos no sé quién te hizo llevar la invitación igual que a mí me llamó el sargento del puesto para que fuese pero a título personal no hubo una invitación esto no es de la bandera es del mástil de la bandera sí, sí mástil y bandera eran las dos cosas pero el ayuntamiento no ha pagado nada del mástil y la bandera bueno las voy a informar porque recordaba ese acto y cuando vi una factura sobre el tema de la bandera pues hombre lo hile si me he equivocado simplemente era preguntar saber si finalmente el ayuntamiento había apagado la bandera pues saber que al final pues quizá la corporación deberíamos haber sido invitada si no es así pues nada nada que decir pero bueno simplemente eso porque habíamos visto factura, bandera no tiene que ver nada perfecto pues yo por mi parte hay compañeros que quieren preguntar sí yo quería preguntarle sí quería saber sí se me oye si se aprobó al final el plan económico financiero de la mancomunidad de servicios sociales que se dejó encima de la mesa el 5 de junio por unanimidad si se llevó se llevó en la primera o segunda en la segunda que fuimos fue cuando se presentó si la primera fue de constitución con las nuevas personas y la segunda el interventor lo presentó y lo aprobó con la misma propuesta que hubo en la anterior varió algo nada todo igual no hubo ningún modificado tal y como se había dejado lo únicamente que lo dejaron por eso porque eran las elecciones y que decidisteis que o la presidenta del momento que ya las nuevas corporaciones pero atendiendo al interventor pues tal y como lo tenía preparado se aprobó no hubo ninguna modificación perfecto gracias ¿Alguna pregunta más de parte del Partido Popular? pasamos bueno si queréis luego lo hacéis pasamos por aquí ¿vale? yo tenía nada más que un par de temas atendiendo ahora a la carrera que se va a hacer en Hoyo entre el Hoyo de Manzanares creo que es la novena suelo preguntarle varias cosas al respecto el número de corredores finalmente van a ser 450 por lo que en el pleno anterior se dijo máximo 450 está aprobado por parte del parque sí ya ha llegado el informe y luego he visto la inscripción ¿vale? que son 20 euros entonces era preguntar porque sé que hay una una empresa que al final está organizando esta carrera o sea ¿hay un convenio con esta empresa? ¿cómo funciona esa inscripción la cobra la empresa la cobra el ayuntamiento? por conocer un poco cómo es el funcionamiento de esto a ver yo la semana que viene el jueves tengo una reunión con los organizadores de la carrera yo no he visto la inscripción el dinero que vale la inscripción de cada esta pero me reuniré con ellos y pues no sé pues a lo mejor el ayuntamiento pagará la ambulancia y los voluntarios a lo mejor pero ellos se harán cargo de todo lo demás vale la inscripción por corredor esos 20 euros de inscripción que era lo que preguntaba lo gestiona la propia empresa vale y por parte del ayuntamiento nosotros vamos a colaborar ¿en qué? ¿en la ambulancia? es que no no hemos todavía acordado nada no está cerrado entonces pues no sé si pagaremos la ambulancia o los voluntarios yo sé que otros años sí que se ha pagado la ambulancia creo y los voluntarios ¿no Juan? y no sé la semana que viene te puedo informar cuando me reúna con ellos vale fenomenal era por conocer un poco cómo va a ser ese convenio y al final cómo se va a regular y demás vale y luego hay un ya por último el expediente de contratación del servicio de cafetería en el centro municipal de mayores dentro del acta de la mesa de contratación he leído algo que me ha llamado la atención y bueno era solo comentarlo y a ver si se podría aclararlo dice acta mesa de contratación dice celebrar el día 16 de enero del 2020 vale que se procedía a la apertura del sobre resultante de la persona X dice que presentaba oferta económica y hay algo que me llama la atención que dice y declaraba el compromiso de llevar a cabo contratación de personal femenino para la prestación del servicio esto estaba en las bases lo de personal o sea estaba en las bases que era necesidad no es que sea no es obligatorio en todas las bases siempre se pone ¿te lo conoces? no es por ley de contratar personal femenino se puntúa ¿por qué? la nueva ley exige la incorporación de criterios sociales que pueden ser a través de la fijación de los criterios de selección de los licitadores y recoge el fomento de la contratación femenina pero es una posibilidad no necesariamente a lo que voy es que eso estaba dentro de la licitación dentro del convenio de licitación se le daba puntos por la contratación femenina está así establecido en la ley pero no es no, no si no me cabe ninguna duda que sea legal pero me llamaba la atención que de alguna forma se puntúe este compromiso ¿vale? era simplemente aclararlo vale gracias Juan es cositas y termino la primera es a cuenta de la carrera teníamos la carrera con al principio 900 integrantes y ahora está restringida 450 por un criterio propio de entiendo de la cuenca alta al Manzanares ¿perdón? sí, claro porque el parque no daba el permiso a los 900 corredores ya lo expliqué en el anterior entonces nosotros pues nos hemos ajustado a los 450 corredores que es más decisión también y lógicamente aceptar lo que nos diga el parque y también pues tanto de medio ambiente como de deportes pues que no haya más corredores que los que nos permiten lógicamente vale esa limitación la han sustanciado de alguna manera ¿hay algún impacto ecológico? sí, es la que permite el parque o sea, es una cifra 450 corredores por carrera como máximo por carrera sí, sí, sí la cabilda entiendo que no está incluida dentro del parque la cabilda no, no la cabilda tiene una situación especial pero sí pertenece al parque al parque regional lo único que el parque a ver autoriza en determinadas vías del parque autoriza el tránsito para este tipo de carreras no es que autorice a 450 corredores cruzar por en medio del parque es decir autoriza en un recorrido previamente pactado ese recorrido se modificó se modificó porque el recorrido inicial que la organización nos presentó pues efectivamente salía fuera de lo que son vías transitables para 450 corredores eso se modificó se modificó el número de corredores y se modificó en una sola prueba entonces ha habido una restricción que el parque una vez que se ha metido el informe pues ha aceptado como bueno de todas formas la intención la intención del municipio y ya un poco también respondiendo a a ciudadanos yo creo que también estas empresas que de alguna forma pues tienen un lucro utilizando el medio el entorno natural del parque bueno pues de alguna manera quizás habría que pensar o estudiar cómo grabar grabar de alguna forma esa presión que se hace sobre sobre el entorno y destinar ese beneficio bueno pues actividades de concienciación medioambientales etcétera organizado por la asociación deportiva en la cabilda para ese día se pidió también un informe a la cuenca alta de manzanares o no se pidió estamos hablando de un número muy reducido cuántos corredores y además en una actividad infantil probablemente diferentes edades el parque de la cabilda se considera como un área recreativa educativa entonces bueno si no hay una presión evidente generalmente el informe no es necesario el parque por ejemplo para actividades en el entorno requiere más de 50 personas una actividad de más de 50 personas al menos una comunicación simplemente una comunicación si solamente por saberlo y por hacerlo público si podemos saber cuántos corredores fueron y cómo se organizó la actividad para saber qué presión tuvo la cabilda nada más el cross ya a ver yo lo único que sé que yo coordiné con el director del polideportivo esto entonces yo le pedí que pidiera que pasara por registro para que medio ambiente lo supiera porque únicamente el que lo organiza es ADS entonces bueno pues nosotros como nos tocaba este año en hoyo el director lo pasó por registro y le tenemos que dar sí o sí el consentimiento porque no esto no se lleva al parque en la cabilda que yo te había entendido entonces únicamente lo organiza ADS nosotros lo lo organizamos aquí en hoyo y es el único trámite que hicimos pues a ver si en contestación por escrito o en el siguiente pleno podemos saber qué participantes fueron para saber cómo son cada una de las pruebas os quedaría agradecido y después tengo dos dos ruegos pero no he sacado fotocopias para todos hay el papel Juan papel vamos a cuidarlo pobres arbolitos para hacerme un ruego gracias Juan son muy cortitas para no entreteneros más una ya va al hilo de lo que comentaba la compañera del Partido Popular y si me permite el alcalde la leo es muy cortita sí sí te leo leo que el grupo municipal de Manzanares ya cuenta con una propia revista creada con el esfuerzo de sus afiliados y simpatizantes sin menoscabar en un euro los fondos públicos de este ayuntamiento razonamos que si un grupo lo puede hacerlo el resto de vosotros también así que por todo lo anterior os pido la aprobación por equipo de gobierno de la eliminación de la revista municipal para dejar a la iniciativa de cualquier vecino la creación de un diario que de esa manera pueda informar de la actualidad de la libertad y sin competencia pública yo pensaba que estaba leyendo otra cosa o sea si no os aclaráis la releo vamos esto es un revo ¿no? claro no Juan esta revo no hombre por favor todos los municipios todos casi todos disponen de una revista municipal pues para informar a sus ciudadanos de todo entonces eso de que dejemos de publicar una revista pues vamos yo no estoy de acuerdo me comentaba alcalde al principio lo del papel comentaba antes Victoria Barderas lo que nos cuesta yo creo que tenemos medios digitales de sobra para tenerles a todos informados si queremos dar un paso en papel podemos darlo de manera privativa ah bueno pero no sabes con el cariño que lo reciben algunos bueno vale lo dejamos como ruego pues pasamos lo tenéis todos este es este es un poquito más serio aunque el otro también lo era para la inclusión de las lecturas en las lecturas finales que hacemos plenarias en los minutos de silencio de todas las víctimas de violencia exponemos que ya desde la pasada etapa consistorial se verán leyendo los nombres de víctimas de violencia eligiendo solo a unas y excluyendo a otras es corto por lo que digo que por toda la anterior rogamos la inclusión en dichas lecturas de todas las víctimas de violencia asimismo recordar ahora que estamos con con la declaración institucional del 8 de marzo desgraciadamente también coincide que dentro de unos días es el quinto aniversario del último asesinato en hoyo donde una mujer y su hijo no nato fueron asesinados a manos de otra mujer y además podemos sumarlo a la lectura final que ustedes hacen también en su memoria le robaría un minuto de silencio a ver entienda lo que propone es lo que propone usted entonces es que en la lectura de relación de víctimas de violencia de género leamos que yo no hablo de violencia de género hablo de violencia pero es que aquí lo que se trae si quiere luego hablamos de otra violencia pero aquí lo que leemos siempre son la relación de víctima de violencia de género no hay otra cosa no podemos incorporar otras que no sean la violencia yo lo entiendo señor alcalde pero es que yo no entiendo solamente unas víctimas sino todas si ya sé lo que piden ustedes como borde desde hace tiempo nos hacemos todos un poco el despistado aquí pero yo personalmente no estoy de acuerdo con eso pero de esta forma le dejo con la concejala gracias a ver yo entiendo que efectivamente víctimas a lo largo del año hay muchas víctimas de violencia violencia y en la carretera también vamos a leer todas las personas que desgraciadamente mueren en la carretera por poner un ejemplo se trata de una emergencia social de derechos de la mujer y que es evidente y los datos lo dicen que estamos en desigualdad en este caso son víctimas mortales de violencia de género porque mueren pero no mueren por arte de magia son asesinadas por sus parejas exparejas maridos pareja sentimental al final simplemente por el hecho de ser mujeres porque además así se define en la página del ministerio y así es la definición de violencia de género entonces víctimas hay muchas víctimas de violencia violencia desgraciadamente en muchísimos ámbitos pero víctimas de violencia de género que es lo que se trae al pleno son las mujeres asesinadas por sus parejas por ello yo creo que y hablo en nombre del equipo creo que no me confundo cuando cuando digo que pone lectura de todas las víctimas no estamos de acuerdo yo es que creo que este tema lo hemos hablado en otro pleno y mi compañera instó a dar la posibilidad de dar el abanico más ancho más ancho a esta situación y a lo mejor se podría deliberar por una parte la violencia de género y por otra parte lo que es asesinatos violentos lo hablamos lo hablamos en otro pleno yo creo ya este tema pero comentamos cuando hay de mi problema asesinato que aproximadamente los que ponen muchas veces yo creo que cuando dice toda la violencia no se refiere sino que en el género masculino o enfermerino que se haga por el propósito de hacer daño a la pareja sea del sexo que sea o sea incluso si me permites Victoria ya que hablamos de esto de violencia intrafamiliar si yo decía familia entendiendo que hay pocos casos de un problema y me diría en ese caso algo de un problema pero de mi grupo en el caso de que estos sucesos tan escabrosos pues que los tengamos en cuenta y también pues la historia de este tipo lo comentarán si los hubiéramos también me parece que si no algo como yo decía no, no, no eso es eso es eso es eso es eso es eso es pero sí que a lo mejor pues se dé parte de este pleno que presentamos pues esa con policía para que se haya hecho tan grave que suceda ¿hay alguna alguna pregunta más? ¿algún ruego? ¿no? pues pasamos entonces a la lectura de la relación de víctimas de violencia de género a fecha a fecha de hoy 27 de febrero de 2020 13 mujeres han sido asesinadas víctimas de violencia machista 1046 desde 2003 a continuación procedemos a la lectura de las víctimas desde el último pleno ordinario 3 de febrero 41 años en Asturias 7 de febrero Clara María Espósito 49 años Lugo 8 de febrero Ana María Morillas 38 años Granada 17 de febrero Alina de 36 años Alicante 25 de febrero María del Mar Castro 43 años Sevilla 26 de febrero Mujer de 75 años Madrid ¿Habéis llegado todos a un consenso? ¿Vosotros también? A ver Es la de la Federación Española de Municipios ¿La han visto? La he visto por WhatsApp hace como dos horas o tres La que has enviado tú la última Vamos no es Es la que ha sacado impreso la que ha sacado él Vale Yo tengo otra como os podéis imaginar si después me permitís leerla Estupendo A ver En esto tienes una declaración única Tienes una declaración única No me interrumpa ¿Y puede usted leerla, mirar y ver si o sea si hay alguna idea de las muchas veces sí que es verdad que hemos consensuado antes de leer el manifiesto Pues vamos mirarlo saber los grupos saber si mirarlo a ver Tienes una declaración única Miradlo lo que se está en cada grupo Os hago copias o los vasos Miradlo uno de cada grupo En la declaración tiene que estar ya el secretario No La declaración ya pues se empieza a marchar Tiene que levantar la sesión Sí Sí No, no pero tiene que estar en el acta Tiene que estar en el acta Tiene que estar en el acta Tiene que que usted figure Es por unanimidad no se puede leer esta declaración institucional y doy ya por concluido damos por concluido el pleno y pasamos a las preguntas de los vecinos Os merecéis un premio Tienes dos premios Que sí Si yo yo lo entiendo que sí y tienes toda la razón Bueno pues nada Damos entonces por concluido ya el pleno Definitivamente Trataremos de mejorar Tienes dos premios Gracias por ver el video